Hola blog, ¿qué tal? Cuánto tiempo sin veros Buenos días Estoy muy gansa Empieza blogtubre Con esta cara Hola blog, bienvenidos a blogtubre Niñiñiñiñiñi ¿Qué tal estáis cuadrilla? Cuánto tiempo sin veros en un blog Estoy hablando bajito Porque os quiero Os quiero contar una cosa que la marida no sabe ¿Dónde está mi móvil? Mira Y es que hoy cumplimos 40 meses juntas Y entonces Por esta ocasión yo le encargué A una ilustradora Un dibujo Nuestro, mira De cuando éramos pequeñas con Abelino Mira Abelino, ¿te gusta el dibujo? ¿Qué te parece el diseño? Mira ¿Te gusta? Es bonito Y me lo ha enviado ya A mi apartado de correos Y lo tengo que ir a buscar Probablemente se venga la marida Pero ella no sabe Que eso va a estar ahí Y lo tengo que llevar a enmarcar Mira Qué bonito Ay A mi Nino A mi Nino Que hace mucho que no te ven Que hace mucho que no hacemos un vlog Di algo A la cuadrilla Aprovecho mientras me estoy dando la chapa y pintura Y os voy contando cuál es el planning del día Tenemos que salir ahora a hacer unos mandados Se va a venir la marida Conmigo Luego Depende de lo que tenga en el apartado de correos Tenemos que hacer otro mandado Otro recado Y hoy yo tengo que grabar y editar Minicidios Que como este vlog va a salir bastante después que el podcast Pues aquí puedo decir Que la fecha de estreno de la segunda temporada Es el 29 de septiembre Que es este viernes Y tengo muchas ganas Ya Y ya tengo unos cuantos grabados Porque A ver Es que os explico Este es el primer vlog de octubre Todavía no estamos en octubre Y no sé cuándo lo voy a poner Pero qué pasa Que yo la segunda semana de octubre Nos vamos del crucero De Estamos fuera del 5 al 16 Entonces Esas semanas No a ver Esa semana o semana y media No a ver Vlog de octubre Entonces Lo empiezo esta semana Que es una semana muy guay Porque Ahí tengo un par de eventos Se estrena la temporada de Minicidios De hecho Luego os enseño Que la promo Para esta segunda temporada Que hemos grabado Ya me la pasaron ayer Así que ahí En exclusiva Se me cae todo Iba a decir La vais a ver en exclusiva Pero en exclusiva Me cobren Porque para cuando Para cuando salga este vlog Ya habrá salido la temporada Probablemente incluso lleven un par de episodios Pero bueno Esto es con los Fit Me De Maybelline Que los he empezado a usar Y me gusta Como sellan Son polvos compactos En teoría Son base también Pero Yo lo utilizo para sellar Ya con esto Tenemos como la mitad Hecho Ahora Nos peinamos Un poco las cejas Que por cierto Las cejas Ahora en octubre Hace Tres años Que me hice El microblading Y hablé Con Ismael Bachiller Que es Un maquillador Un maquillador Conocidísimo Que he tenido la suerte De Pues mira Para la promo De Minicidios De la segunda temporada Sin ir más lejos Me maquilló él Y hemos hablado muchas veces De lo de las cejas Y yo iba a ir Pues como te dice La mayoría de gente Cuando te hacen las cejas O como te suelen decir Que al año Te tienes que hacer Un repaso Que pasa Que En cuanto te haces Un repaso Es un área O una zona Tan pequeña Que los tatuajes Que a fin de cuentas Es lo que es Sabes que se terminan Emborronando Y las líneas finitas De los tatuajes Con el tiempo Pues como actúa La tinta Debajo de la piel Es que se termina Difuminando Emborronando Y me dijo Ismael La primera vez Que me maquillo Alan Llevas microblading Que bien te ha quedado Hace cuanto tiempo Que te lo has hecho Y le dije Pues mira Me lo he hecho Hace tanto tiempo Lo que fuera Que no me acuerdo Cuando fue esto Me lo he hecho Hace tanto tiempo Me tengo que hacer El repaso Y me dijo No te lo hagas No te lo hagas Dice Porque mira yo Él lo lleva hecho también Dice El segundo repaso Ya te queda Como un sombreado Ya no queda tan natural Como si fueran Pelitos O rayas Tal Digo Amigo mío Digo Eso es lo que pasa Con el repaso Y me dijo Sí Y dije Pues sabes que te digo Que no me lo hago Así que nunca Así que nunca me hice El repaso Llevan tres años Y lo único que hago Es rellenarlas un poquito Y la verdad Pues que estoy bastante contenta ¿Qué quieres que te diga? Mira aquí Aquí en el chopacio ¿Os acordáis de esa novela? Topacio Y En la naricilla Naricilla Dice ella Con la pedazo de patata Que se gasta Pero bueno Así Así Ya Me lo ha hecho Tú lo difumina Y entonces Eso es lo que va a pasar Esta semana Tengo Mucho curro Porque para dejar El canal cubierto Que yo en verano Como es verano Y la gente está de vacaciones Y yo no Lo que estaba haciendo Era Un jueves sí Un jueves no Subir vídeo Y domingos Los de la sexta Pues yo también quiero disfrutar Del verano Yo también quiero sentir Que es verano Pero ya Ya hemos vuelto A tope de power Ya estamos Con todo Y entonces Pues tengo que dejar El canal cubierto A ver Esto con la manita así Lo subes un poco Por el perfil Con cuidado Porque Esta es mi nariz ¿Tengo el tabique desviado? No sé Dímelo tú Vale Ahí con cuidadico Perfecto Ya está ¿Qué estaba diciendo? El colorete Que estoy usando Es uno de Shiseido Que parece Con Majólica Mallorca Una colaboración Es que No pone nada Porque está todo en japonés Parece un pintaguñas Pero Es un colorete Ya vamos Chiquitín Un segundo Dos gotitas así Porque no hace falta más De hecho Con dos gotitas Pimenta un montón Me recuerda Cuando salieron Los de Selena Gomez De Red Beauty Y estaba todo el mundo En plan No No eches más De una gota Que es demasiado Ahora porque Hay mucha luz Y está un poco quemada La imagen Pero Con dos gotas Es más que suficiente Para un rubor natural Créeme Si te echas tres Ya es en plan Me lo estoy trabajando Mira Y aún así Ya está Ya estaría No hace falta nada más Y por último El iluminador Ahora Que tengo dos Son en crema En stick Este y este Este que es rosita Y este que es más dorado Que los alterno Para cuando me apetece Hoy me voy a poner Yo creo que el doraico El doraico Doraico Que es rosita también Y con esto Simplemente hago así un poco ¿Sí? Así Y ahora me dibujo una línea recta Aquí Y otra aquí Pues eso Que tengo que Grabar Y editar Mis vidios Al dejar los vídeos Preparados para el canal Pero este Yo creo que se va a quedar Editado Y cuando vuelva de crucero Ya lo edito La semana de crucero Creo Creo que la voy a grabar Ya veremos Por donde me sale Me salen las ganas Esa semana Lo que pasa Que yo también quiero disfrutar Y hemos cogido Un montón de excursiones Porque mira Salimos de Barcelona Sale el día 6 Entonces el día 5 Ya voy Avelino Chiquitín Un momento El día 5 Nos vamos a Barcelona Para pasar allí La noche de hotel Para No quiero viajar El mismo día Que sale el crucero No vaya a ser Que hubiera algún problema Me quedo yo en tierra Y menudo disgusto Me llevo Entonces el día 5 Nos vamos para Barcelona Ya va Ya va Solo me falta el rimel Un momento Que presión De verdad Un momento Avelino Que me voy a rizar las pestañas Y vas a hacer que me saque un ojo Bueno pues el día 5 Nos vamos para allá Sale el 6 Y vuelve el 13 Y el mismo 13 Nos volvemos para Para Madrid Uff Muy bien A ver Ahí Las canitas También tengo que pedir Ahora A la peluquería Porque Es que eso Claro Es un inconveniente Porque yo me quería teñir La semana del viaje Para irme recién teñida Pero Como esta semana Como os he dicho Tenemos un par de eventos Pues ya me quedo En plan De que hago Me tiño para los eventos O me tiño para el viaje Porque si me tiño para los eventos Con lo rápido que me crece El pelo En particular Las canas Para el crucero Seguro que ya me ha salido alguna Así que tengo que pedir luego Que no se me olvide Que no se me olvide Pedir hora a la pelu ¿Vale? ¿Veis? Te pillo bebiendo ¿No? Que no se me olvide Pedir hora a la pelu Porfa Gracias Es mi Mi agenda de voz Yo grito Y ella me lo recuerda Bueno y ya estaría Y este es el look Que me hago Para pasar el día Vámonos a los mandaos Iba a hacer el outfit check Para los mandaos Yo he visto ahí Al gnomo que hemos puesto Que si no habéis visto El vídeo Decorando por otoño Mira Pues ya lo tenéis Ir a verlo Iba a hacer el outfit check Para los recados Las zapatillitas Con el logo rosa Los joggers estos La cama sin hacer Por supuesto Los joggers de Kiabi La sudadera Pink velvet De Nike Y una camiseta rosa De Amazon Me parece que es Ella Yo empecé a hacer Lo de los outfits Así como a diario Así me obligo A no ir vestida Siempre de Wendiga Que tampoco Es que vaya yo ahora mismo Para ir por eventos ¿Sabes? Pero Pero ya me entendéis Bueno ya estamos En el coche Ya he pedido la cita Gracias Bade Ya he pedido la cita Con la peluquería El miércoles por la mañana Viendo el horario Y con el tema Que te ha salido a ti A lo mejor el evento De Prime El martes por la tarde No vamos Me da rabia Porque es que Se lo voy a contar A la gente A mi Prime No me invita muchas cosas A alguien hay Que le caigo mal O esa es mi teoría Entonces Ya que me han invitado Digo pues voy Pero nada Está el horario imposible Luego os cuento Vamos a correos A coger eso Bueno Luego seguimos viendo ¿Quién va a estar en Pompeya Dentro de un par de semanas? Nosotras Bueno Tenía un par de paquetes Entre ellos La lámina Que no la han doblado Muy bien No sé cómo lo voy a hacer Porque se la quiero dar Qué mala aparcada está la tía Se la quiero dar Pero claro No la voy a grabar Para el vlog Entonces Este trozo No lo voy a grabar Es que no quiero que me lea los labios Que ya estoy muy cerca Este trozo No lo voy a grabar Pero luego que os diga Si le ha gustado o no Bueno pues creo que podríamos decir Que el regalo Ha sido todo un éxito Estamos aquí Las dos llorando Como dos pavas ¿Te ha gustado? ¿Veis? ¿Sí? Mucho ¿Sí? Sí Les puedo enseñar Porque a fin de cuentas Eras pequeñitas No se te ha identificado No Y muy bonita Y preciosa Pero preciosa también eres ahora Pero quiere decir Que ahí no se te identificaba Que Si no os lo he puesto esta mañana Cuando he empezado el vlog He dicho Tenemos que ir a correos Porque tengo Ellos ya lo sabían Y Claro Ya se ha pasado Que salgo de correos Y le estoy haciendo así Que no En plan Para que no se moviera De donde estaba aparcada Para que lo pudiera abrir Y tal Y veo que viene Y yo Que no Que no Pero bueno Pues felices 40 meses Igualmente Que número redondo Más bonito ¿Verdad? Sí Por muchos Muchos más Muchos Por 400 meses O 4000 Todos ellos Que ahora mismo No sé cuántos son 400 A ver si se nos queda corto Por 4000 meses más Lo único que no lo podemos Llevar a marcar ahora Porque son las 2 y 20 Ha cerrado la de los La de enmarcación Sí Entonces Llamamos luego Si eso Bueno que hemos venido Un momento al Mercapage No te alejes Es que si no No se me oye No Que hemos venido Un momento al Mercadona Que tenemos que coger Unas cosas Y ya nos vamos a casa Que hoy hay mucho laburo ¿Y cuánto laburo hay? Buf A tope Mucho Hace falta desmaquillante Sí Tú has dicho Que hacía falta algo también Desodorante Desodorante en spray Sí Bueno vamos a coger Dos cositas No soy yo muy del Mercadona Como no tengas mi desmaquillante De ganir Vamos a tener un conflicto Cuidado no te matices Tengo que decir que el Mercadona me parece un auténtico robo Ahora os digo Qué cosas Mira para empezar Motivo número uno por el que dejé de ir a Mercadona Porque nunca tienen los productos Para tres productos que compro de marca Que me gustan Por ejemplo Sabéis de productos terminados Que yo soy fiel A mi agua desmaquillante de Garnier El agua al óleo con aceite No hay nada de Garnier Algún Es que me parece que no he visto ni champús ni nada Así que me he tenido que coger Este desmaquillante bifásico Marca de Mercadona Me ha costado Dos o cuatro euros ¿Te acuerdas? Dos euros ¿No? Dos euros Pero Vienen 150 mililitros Que es como mucho menos de la mitad Un momento Ahora vengo Veinte minutos después Que he ido a la bolsa de productos Terminamos a buscarlo En este vienen 400 mililitros El de agua micelar con aceite Y en este bifásico de Mercadona Vienen 150 mililitros Es decir Exactamente menos de la mitad Como había dicho Este cuesta dos euros Y este cuatro y pico Y piensas Bueno es exactamente La misma cantidad Si doblas el El volumen de producto Que viene y tal Ya pero este Sé que me encanta Y es una marca En la que confío Y es un producto que uso Y que voy buscando Y esto es marca Mercadona Luego Los huevos Los huevos Por ejemplo A mi me gusta coger los huevos Si no lo sabéis Os cuento El número que viene grabado En el huevo Puede empezar por cero Uno Dos O tres Nosotras siempre los cogemos Te lo digo ahora mismo Que sean De granja O sea que anden sueltos Espérate que compro unos pedazos de huevos La marida Que empiezan Por Uno Empieza este Pues aquí pone camperas Pero no veo el número Y además Es que son los únicos huevos Que tenían No de esos de cajas de cartón Es que los cogemos a veces Que vienen hasta con plumas todavía Que eso no significa No es ni mejor ni peor Pero bueno Tienen eso Que ahí pone camperos Pero vete tú a saber Porque no puedo ver el número Así que Y luego Las otra cosa Que me he fijado Bueno Me he comprado chuchi Para comer Hemos comprado Algunas chucherías de Halloween Para poner ahí en la entrada Unos ojos ¿Dónde están las salchichas? Mira Este es un producto Que sí que me gusta de Mercadona Y lo voy a buscar El pescado este Para hacerlo al horno Al huevo Me he comprado sushi ¿Dónde están las? Bueno Los embutidos Carísimos Carísimos Esto mismo En Carrefour Vale como 70 céntimos menos Y las salchichas Que las encontraré En algún momento Ah No tenían zumos A la marida le gustan mucho Los zumos estos pequeñitos De Don Simón Que en Carrefour los tienen En Mercadona no Y encima estos Que son marca Nisu Pues eso De Hacendado Eran más caros Que los de Don Simón Es que odio Mercadona Lo odio con pasión Tío Con pasión Pero bueno Era lo que nos pillaba cerca Y por ir un momento Y algún día Si ellas quieren Encontraré Las salchichas Salchichas Un paquete De 5 salchichas Con queso De las de toda la vida Esto Que vienen dos En Mercadona Me ha costado 1,40 Cada paquete 1,40 Los dos Es decir Esto 70 céntimos Esto 5 salchichas Marca Carrefour En este caso Bueno esta es en Mercadona En Carrefour Esta misma salchicha 54 céntimos 16 céntimos Más baratas Un robo Es que es un puto robo En Mercadona Yo de verdad No sé A quien haré engañado Con un Mercadona Más barato Aparte de que no tiene De nada De lo que a mi me gusta Que asco de Mercadona De verdad Mira que ya os lo puedo enseñar bien Estas son en A4 Ahí está Rebeca Pastor Súper recomendada No me lo ha regalado Esto fue un encargo Que le hice yo Pagado y con propina Y esta lámina Que es A5 Esta es la que quiero enmarcar Y poner aquí Bien enmarcadita Bonita Encima de la tele Mira menino Mira menino Y a esta chica La conocí Bueno me ha mandado una carta Que es seguidora Y de la secta De hace tiempo Porque Hizo este Esta ilustración Este diseño de Abelino Ah y es que me ha llegado Otra carta de una seguidora Que la tengo que leer ahora Y cuando hizo este de Abelino Sabes que es lo que me gustó Que le dejó su ojito gris Y me llamó mucho la atención Digo mira que bien Que no le ha querido disimular el ojito Y entonces fue cuando le encargué Esto Me encanta Es que es precioso Veis estas Las orquídeas Hay muchísimas En Galicia en general Pero en Ferrol En particular Hay muchas Que sabéis que yo tengo una casa en Ferrol Y a la marida Ferrol Le encanta Entonces Las orquídeas Y azules Porque es su color favorito Miradlas que guapas A ver que tenía más cosas Mira Raquel La chica Me ha hecho la ilustración Nos había metido también Unas pegatinas Super chulas Que las voy a poner ahora En el portátil Para mi colección Y unas chapitas Y me ha llegado también Una carta de Elena De aquí de Madrid De Madrid Del centro Que ahora me la leo Pero Tengo este paquete Que estaba también En el apartado de correos De Amagoya La única Amagoya Que me viene ahora mismo A la cabeza Es una seguidora Que es del País Vasco Que la conocí en la firma de libros De Bilbao Cuando estuve allí firmando En No sé si era En la casa del libro A menos que sea Otra Amagoya Claro Uy Ha salido algo por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué será? Será Whatever will be Will be A ver el corte Bueno De momento tenemos Recortes de periódico Que es lo que había caído Por ahí A ver ¿Te imaginas que es una bomba De glitter? Vale Aquí abajo ¿Qué es esto? A ver Bueno, bueno, bueno Anda la leche Veis Nos han hecho ¡Hala! Con ganchillo Una guirnalda De calabazas En turquesa ¡Hala! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Qué guapa! Pues para la chimenea que va Mira ¡Qué guay! Ay, espera Que hay una carta Uy, como mola A ver si es La Amagoya Que yo creo que es Elia Amagoya Ah, pues no Elia Amagoya Dos hermanas mellizas De Irún Amagoya Mientras escribimos la carta Nos preparamos para ver El último 90 days Que has subido En el vídeo del haul de Teddy Comentaste que igual Os animabais a decorar Villaví Por Halloween Ese vídeo ya estará subido ¡Qué guapo! O sea, lo bien que puede quedar esto No, no Lo bien que va a quedar De la... ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! A ver, que no me deje nada entre el papel No, creo que no hay nada más ¡Qué guapo! ¡Hala, chicas! Elia Amagoya Súper guapa Mila Esker O sea Y el color turquesa es precioso ¿Qué has dicho? Mila Esker Muchas gracias A ver si Patrick Es que yo de la riquera Esker y casco no puedo Ya, pero es que como tengo problemas con las R's Esker y casco es como más generalizado Mila Esker Un poco menos Pero sé que la lengua no me va a engañar Si digo Esker Esker y casco O me sale con la J madrileña Esker y casco Entonces Oye, chicas ¡Qué fuerte! Muchísimas gracias Bueno, lo vais a ver Todos los vlogs en casa Porque lo vamos a poner Donde la chimenea Que habíamos puesto unas hojitas Por favor, qué pasada Me encanta Si es que fíjate Qué monada Qué bien quedan las calabazas Sí Bueno, un montón A ver Espera Que esto empieza del tirón Voy a darle al Fianse 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 Bueno, me ha subido Marta ya El próximo 90 Day Fianse Lo tengo que ver para revisar ¡Uh! 54 minutos Como le gusta casar No, es que en este hubo que meter los minutos que YouTube cortó del anterior Ah, es verdad Claro Pero bueno, que aún así son solo 3 o 4 minutos, también te digo Pues lo vamos a ver Mira, está aquí la marida conmigo Que siempre hacemos un 90 Day Fianse Viewing Y luego ya me tengo que ir a grabar mi episodio y a editar Venga, canta bonita Fianse de 90 días Bueno, ya tengo aquí el chiringuito preparado El micro, la grabadora Eh, mira, ya me he puesto una de las pegatinas Que me ha mandado Rebeca Nos enseño la pantalla Para que no veáis de qué caso voy a hablar Os coloco aquí un momento Y me voy a hidratar el gañote Me da aquí el sol que estoy Que no voy a ver la pantalla Esto ya está encendido Vamos a hacer pruebas Me tengo que alejar bien de la mesa Porque a veces le pego unos meneos que flipas Vale Está un poco bajo Voy a subir una mía El volumen A ver Ahí Vamos a ver ahí qué tal Y ya he avisado, por cierto De que el miércoles no voy al evento de Prime Mira, lo tengo aquí Os digo de qué iba Es una serie nueva que van a sacar de algo Uy, estoy hablando del micro como si fuera el de la cámara Estoy fatal de la cabeza Lo recuerdo de Vietnam De Lan Follow Es una serie nueva de Gen V Que van a sacar Mira, aquí la invitación ponía Del mundo de The Voice Gen V Invitación, experiencia exclusiva 27 de septiembre Nueva serie Eso es Pues nada No, no puedo ir Porque mira El miércoles tengo Que grabar un 90 de fiancé Que grabar un haul Que grabar un Mimicid O sea Inviable Y al del jueves Al evento del jueves Si quiero ir Porque ese es gordo Que de hecho Como esto lo vais a ver después Os lo puedo contar Ya Me quedo muerta Lo que pasa es que no sabré Todavía Si la sorpresa que dicen que hay Sucederá Pues el jueves Me ha invitado Sony Music Sony la La discográfica A una fiesta Por el 25 aniversario Del lanzamiento Del primer disco De Shakira Y se dice Y se cuenta Eso rumorea Que la Shakira Va a estar ahí Que yo me descojón Que a mi la Shakira Y fun y fa En fin O sea Te quiero decir Oh Pero que esa fiesta Si que no me la quiero perder Y de hecho Me he pedido la peluquería El No Ya he pedido la cita Con la peluquería El miércoles Por la mañana Que he cogido la peluquería El miércoles Y era el jueves Me cago Ya tengo que llamar A la peluquería Que gilipollas El miércoles a las 11 No No El jueves Voy a llamar a la peluquería Y voy a grabar esto ya Bueno Os veo en un rato 346 minutos más tarde Se me ha hecho de noche Maricón No queda luz Ni queda nada Acabo de terminar He tenido un pequeño Percance Mientras estaba grabando Porque se le acabaron Las pilas Calsecito Se le acabaron Se le acabaron Las pilas A la grabadora Y entonces Ya estaría Vale Pues voy a guardar esto Voy a ir ¿Qué hora es? Voy a ir a Bajar a Benino Y tengo que editar Este Y con este Claro Todo esto Para que yo me vaya De vacaciones A mi crucero Y la semana de volver No tenga que hacer 80.000 cosas más Pero es cierto Que aún así Voy un poco Atrasada Incluso Con lo que yo quería hacer Ahora Ya sabéis lo que toca Toca un planito rápido Ahí detrás Que a mí me sorprende Me sorprende Ay las piezas de redes Es verdad Que me sorprende Cuando veo los comentarios De vas a hacer vlogs Va a haber un octubre Que hay un montón de comentarios De esos Sobre todo En las últimas semanas Vas a hacer vlogs Octubre Espera Que voy a contar esto Por stories Porque Soy una gancosa Y soy tonta Soy gancosa Y soy tonta Vamos a ver Eh Buenas noches Tengo un problema Espératela Estoy editando Un episodio del podcast Y hay en un momento Soy una desgraciada Y hay en un momento Que tengo que decir Oregón Pero Mi gangosismo Ha decidido decir Aragón Entonces Estoy hablando De un crimen En el estado de California Y digo Que apareció en Aragón Porque Aragón Es una comunidad autóloga Bonita, bonita, bonita Que a mí me encanta Que por qué no vas a ir Que hago Igual la marida Riendose en el fondo ¿Qué hago? Lo quito Lo dejo O sea No puedo meter un Oh Así por encima Ni nada Lo estoy intentando arreglar ¿Qué hago? Dejo Digo Aragón De repente ¿O qué hago? Buenas noches Tengo un problema Qué ridícula De verdad ¿Qué hago? Bueno Os confirmo Que al final He quitado lo de Aragón Del Del Podcast Estoy subiendo Que ya Con una corrección De una cosa Que le hacía falta Ya me ha terminado Marta El 90 de esta semana Lo voy a dejar A dejar Subiendo a Youtube Porque Porque me tiene contenta Youtube Me tiene contenta Que últimamente Todo lo hace mal O no me los procesa En alta calidad Que todo lo subo En alta calidad Yo qué sé Que le pasa a esto O me corta Los últimos 10 minutos De vídeo Es una cosa que yo No entiendo Así que lo voy a dejar Ahí subiendo También es cierto Que cuanto Más tiempo lleve El vídeo subido En privado A ver Esto Esto Cuanto más tiempo Lleve subido Más fácil le resulta A Youtube Darte Subtítulos Automáticamente Entonces pues Mira Como falta Fíjate tú Falta casi toda la semana Un ¿Qué día es el domingo? Que el domingo Es 1 de octubre Ya Ya 1 de octubre Si es que me huele El culo A Mediterráneo Me huele El culo A jabón De Marsella Ya Señor marido Riendose por ahí Vale Pues venga Esto ya está programado Vamos a Estrenar una cosa Vamos a ver Qué tal El desmaquillante Bifásico De Mercadona No me gusta nada Ya me va a tocar Salir mañana por la mañana A comprarme El mío de Garnier Otra vez Es que odio Mercadona Lo odio Lo odio Lo odio ¿Qué te pasa? Entendido Ya he dejado El podcast también Lo he exportado Lo he dejado Subido al Drive Ya tengo unas cuantas semanas Cubiertas Pero es que sabes Qué pasa Este bote es una mierda Sal hijo Sal Que no te dé vergüenza Sal Que cuando volvamos De vacaciones No quiero estar Esa primera semana Perdiendo el aliento Con la lengua afuera Haciendo todo Porque me pilla el toro Entonces estoy dejando Muchas cositas hechas Para las dos cosas Tanto para el canal Como para el podcast Entonces Quiero dejar Más de la mitad De la temporada Del podcast Hecha Para volver Esa semana Tranquilite Ya sabes Esto tiene que ser rarísimo No sé que estaréis Viendo ahora mismo Pero Muy bien Ah Estáis apoyados en el espejo No me veo No me veo Pues me miro aquí En el monitor Para volver Esa semana Tranquilita Deshago Pongo mis maletas Pongo mis lavadoras Edito El blog El blog que grabe De crucero Y los vídeos Que me haya dejado Preparados Porque esta semana Es el house tour Que ya está subido Tengo que hacerle La miniatura Y poner las cositas Del vídeo Y esas cosas El jueves que viene Es el vídeo Decorando por otoño Que ya habéis visto Antes he subido Unos stories Por cierto Con las cosas Que me ha enviado La gente La ilustración O las carabazas De ganchillo O sea Me han flipado No sabéis cuánto Pues he subido Unos stories Diciendo Oye que sepáis Que ya tengo esto Y tal Y la gente Ya ha visto ahí Un sneak peek De la decoración De Halloween Que está por cierto Esti Soy una pringada En Estados Unidos No para De mandarme vídeos Hoy sin ir más lejos Están en Dollywood Tengo aquí Unos cuantos audios Suyos Y no hace Más que mandarme Fotos Si es que me las estoy Gozando Me gusta mucho Cuando la gente Se va de vacaciones Y te lo enseña Guay Para que las puedas Disfrutar tú también Mira me acuerdo Que este verano Inés Hernán Se fue a Vietnam Hizo Unos stories Unos resúmenes Un Un Compartir Del viaje Del trayecto Que me encantó O sea Es que me encantó No he querido ir a Vietnam En mi vida Ahora que hoy Y Anita de Azul Místico Igual Estuvo en Canadá Que ella fue Por ocio Fueron a una boda Ella y Tom Y es que me la gozo Es que me la gozo Cuando la gente Comparte bien sus viajes Y ta 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 Yo no soy de esas personas No sé Mis stories siempre Son una birria Pero bueno Yo me voy a grabar Un blog Del crucero A ver que tal sale Y cuando vuelva Lo edito Y también tendré Para editar Eh Así hoy no me he pintado Los labios Pero bueno Me lo paso por la cara También tendré Para editar Pues No me ha desagradado Le voy a dar Una puntuación De un Seis y medio Que no quiero ser más generosa Porque es Mercapage Y no me gusta Tónico favorito De confianza El El de esta semana No sé si lo dejaré Con lo que sí voy a tener conflicto Es con 90 Day Fiance Porque voy al día Con la trama Y es que no hay más vídeos El que me ha Pasado hoy Marta El que estoy subiendo ahora mismo Es El vídeo número 10 Eh Tiene que editarme también El número 11 Pero ya está No hay más trama O sea 90 Day Fiance No puedo grabar más Porque no hay ¿Qué hago? Me lo invento Dibujo yo Las capturas de pantalla Entonces pues bueno Estoy ahí En esa dicotomía Pero sí Sí se viene Además estoy planeando Se lo comentaba antes A la marida Adelantándome A Los traumitas Sabéis que las navidades pasadas Fueron Voy a decir Regulinchi Para mí Serum de confianza Eh Pues estoy como un poco Anishy Con el tema Madre mía Tengo un chopacio Hidratalo bien Con el tema Navidades Entonces estoy un poco ahí Viéndomelas venir Que sean unas navidades normales Que no pase nada raro Que tengamos las fiestas en paz Nunca mejor dicho Pero lo bueno es Que para cuando lleguen las navidades Que ahora En un principio tengo intención De que haya blog más Para cuando lleguen Eh Ya habré terminado Con los mimicidios Cosa que el año pasado No El año pasado Fue todo Muy caótico Mimicidio No sé qué Y entonces estaba yo Como un poco Overwhelm Que eso también Contribuyó Pues hija A lo A como desembocó la historia Que te da ahí Un episodio de Cucú Pero bueno Creo que estas navidades Van a ser mucho más tranquilas Además la marida Tiene vacaciones del trabajo Y su cumpleaños Coincide también En las navidades Por lo tanto Vamos a procurar El bigote es importante Que las cosas Vayan bien Vale Pues me voy a terminar De Esto está subiendo Ahí se queda 1 de octubre Maricón Vamos a Me voy a planear El día de mañana Vaya día Que tengo mañana Mañana Tengo que hacer El guión De otro Mimicidio Porque tenía Los guiones Que ya me había preparado Por adelantado Ya los he grabado Y están De hecho Subidos al drive Es que O sea Sale la temporada En 4 días Lo estoy viendo Ahí ahora El viernes 29 Oh my god Entonces Mañana Voy a hacer el guión A grabar Y a editar El cuarto Mimicidios Y ya dejando 4 hechos Que es media temporada Yo ya me voy Tranquila de viaje Ya me voy A gusto Y confiada Y luego El miércoles Que he cancelado El evento De Prime También te digo No me va a echar En falta nadie Absolutamente Nadie Tengo que Claro Que 90 days Fianse Ah tengo que grabar El 12 Porque hoy lunes Se emite en Estados Unidos 90 days Entonces para el miércoles Ya tendré algo Que grabar Tengo que ver Y grabar 90 days Fianse Grabar El hall de ASOS Que tengo ahí En la habitación Y editar El vídeo Decorando de otoño Que será De la semana siguiente Ir yo a un evento De Prime A qué A gastarme 60 euros En el taxi De ida y vuelta Para hacer una foto Ahí Prime Para beberte Una copichuela Y comerte un canapé Pasado No digo yo Que Amazon Prime Ponga canapés Pasados En las fiestas No es el caso Pero que tengo Mucho laburo Tengo muchísimo laburo Porque luego el jueves Por la mañana Tengo peluquería Por la tarde Está el evento Que os he contado De Sony Que es Si quiero ir Y luego os me queda Un viernes, sábado Y luego Trabajar Esto es un no parar Esto es una bacanal Aquí se trabaja Todos los días Yo que creía Que haciéndome autónomo Allá No me iba a explotar nadie Pues ahora me exploto yo Eso sí No de forma habitual Yo no he venido A este mundo Para sufrir Pero sí Para irme de vacaciones Tranquila Con mi mente tranquila Solo enfocada En disfrutar Y en abrir Redes sociales Para subir mierdas Y daros envidia Que es lo que hay que hacer Bueno voy a chapar aquí hoy Me he hecho algo más Ay me falta La crema de ojos Que estoy hablando Y no sé lo que hago Crema de ojos de confianza Estoy usando una De Stilauder Que cuesta una millonada Pero la verdad Me encanta Eso Que voy a dejar aquí He hecho todo el skin care Viéndome en el monitor De la cámara Que vamos a dejar aquí El vlog Por el día de hoy Mañana ya Nos vemos Estaba pensando En algo Que había que salir A hacer mañana Y ahora mismo No me acuerdo Pero bueno Hasta mañana Buenos días Bonitos Que tal estáis Espero que estéis bien Yo ya he hecho Mis tareas Ay que me da el gasesito A ver ponte más alto Hola Ponte ahí Quieto Perfecto Ya he hecho Hay una mosca Mis tareas importantes Del día De la mañana Que son Sacar a Belino Esa es la más importante Ir a mandar un fax Esto es un eufemismo De liberar Mi tránsito intestinal Porque esto es muy importante Dirás que eso Es que vulgar La persona que te quiere De verdad Te desea Un buen tránsito intestinal Punto Así que eso es también Muy importante Y la tercera Ha sido desayunar Además en ese orden Ahora voy a recoger Un poco Tengo que seguir currando Estaba yo pensando Para mí Digo Para esta gente Tienen que ser aburridos Los vlogs Donde lo único Que hago es Del salón A la oficina Y de la oficina Al salón No sé Vosotros los pedís Yo digo La gente los aburre Y mira que a mí También me gustan Los vlogs Veo a varias vlogs De Estados Unidos Pero digo Se aburrirán Tanto piden vlogs Y luego tengo Una vida Más de andar por casa Que todas las cosas Pero bueno Que voy a recoger un poco Mira está por aquí Lo de la cena de ayer La mesa Hacer la cama y tal Y luego me voy a la oficina A trabajar Hacer la cama Gracias por ver el video. A ver, que estaba aquí, acabo de terminar de hacer la cama, me estaba preparando la ropa para ahora cuando salga de la ducha, y me han llegado dos paquetes, y creo que es mi último pedido de Jess Style. ¡Eco! Pausa. Sí, efectivamente es el pedido de Jess Style, está por ahí la factura. Pues luego os lo enseño porque, mira, esto ya está sumando aquí. Tenía algunas cosas de Charlotte Tilbury, no tengo nada de esta marca. Absolutamente nada, me hace un huevo de ilusión probarla. Esto es el Airbrush Flawless Finish Powder. Muy bien, unos polvitos. Esto es una máscara de pestañas que he cogido para probar, la Scalator Mascara de Dino Platts. Luego os lo enseño todo bien, lo llevo a la oficina y luego lo abrimos. Bueno, pues ya recogí un poquito, tengo que guardar toda esta ropa, que es la que acabo de doblar. Mira, ya lavamos las fundas de los cojines que hemos quitado del salón. Me había sacado la ropa para ducharme ahora, pero es que me tengo que lavar el pelo, entonces no sé si ducharme mejor por la noche. Pero bueno, me había puesto ahí el cambio de ropa. Cama hecha, polvo limpio. ¡Uf! Me me tropiezo. Bolsas que hay que bajar al trastelo. Aquí ya le he puesto la comida a Belino. ¿Puedo pasar un momento? He estado limpiando y recogiendo la cocina y el aspirador se me ha quedado sin batería, así que ahí lo tengo cargando. Y esto ya está recogido. He puesto la lavadora, he puesto la secadora. Vamos a trabajar un poquito. Bueno, voy a enseñar las cositas que he pedido en YesStyle. Mira, me he pedido dos labiales de los Super Stay Vinyl Ink de Maybelline en los tonos 01 Lipi y 53 Unpredictable. Me encantan, estoy enamorada, flipo con la fórmula, a ver si los puedo poner bien. De estos labiales, de hecho, mira, que tengo aquí siempre los que me pongo más a menudo y suele ser este, 35 Chiqui. Y creo que el otro se llama... Ay, ¿cómo se llama el otro que tengo? Espera. ¿Y el otro cuál es? 10 Lipi. ¡Uy! ¿No me digas que lo he repetido? Ah, no. No, no, no. Ah, sí, he repetido uno. ¡Mierda! ¡Qué tonta! De maquillaje también he cogido la máscara de pestañas que os estaba contando, que con una mano creo que no la puedo abrir, ahora os la enseño. Los polvos de Charlotte Tilbury. Esto, Flower Nose Chocolate Sheer's Highlight... Ah, vale. Es una paleta de iluminado y contorno. Y luego hay un poco de todo. Mira, hay muchas roquitas para velir. Este calendario es para la marida, que siempre tiene un calendario de escritorio. Y este es marrón y me pega muy bien con la habitación, porque siempre me pone unos azules. O de inmobiliaria Paco, que no me gustan. He cogido unas cuantas tiritas de la Hello Kitty, que nos vamos, estaban baratas de precio además, que nos vamos de crucero para tenerlas a mano. Esto es para la marida. He cogido unos cleanies, cleanies no, cleanies, de Animal Crossing. Tiro, ro-ro-ri, ro-ri. Esto lo va a hacer gracia cuando lo vea. Esto lo voy a dejar ahí aparte. Y también he cogido un papel fotográfico para la cámara Polaroid, la Fujifilm. Que yo creo que me la voy a llevar al crucero. Tengo unos rotuladores. A ver, es que hay muchas cosas, o bastantes cosas, de scrapbooking. Esto es ropa de abelino. Aquí tengo un cargador con diferentes puertos de la Hello Kitty. Es que es style, ¿qué quieres? He cogido tinta negra para el scrapbooking, porque la que tengo aquí, esto parece negro, pero es verde. Y la que tengo debajo es plateada. Así que me he cogido una negra. Mira, ahí se aprecia, no sé si la cámara lo pillara, pero ahí se aprecia que es verde. Así que me lo voy a guardar aquí. Tiriqui, tiriqui. Ay, no me entra. ¿Qué tengo ahí? Ah, una barra de pegamento. Pues espera. Este cajón lo coloqué hace poco y ya estoy encontrando dificultades. Luego he pillado unas pegatinas, ya sabes tú, scrapbooking, unos sobrecitos con notitas, he pillado wasi tape, esto está tomando un cariño ya que no me gusta. Y he cogido estas cuatro cosas que son como rodillos de típex, ¿sabes de estos? Espera que te lo enseño. Son como cosas de estas, correctores, pero en vez de correctores tienen formas. Ese tiene cuadraditos, este deja bombillas, este deja arbolitos y este deja rayas. Así que eso es lo que me he pillado. Os voy a enseñar los... Ah, mira, y aquí hay otra esta que me he citado. Os voy a enseñar la ropa de abelino, que no se la voy a probar ahora porque está comiendo y al niño se le deja comer en paz. Ahora, le he cogido tres cositas. Esta, esta es la que yo quería ver. ¡Ah! Yo creo que las tres cosas le van a quedar bien. Creo, corrección, creo que este a lo mejor le queda un poco pequeño. Es como una especie de peto. Se lo tengo que probar. A ver, a abelino no le suelen gustar, no me fijé. Porque no le suelen gustar las prendas que le enganchan las patas de atrás también. Y esta lo hace. Parece que esta no le va a gustar. Pero tenemos este abridito de felpa rojo. Feliz año nuevo. Abotonado. Muy calentito. Y... Bueno, he flipado con el tacto de este jersey. Mira, podemos hacer una marioneta. Si me alejo y meto los dedos por aquí y hago así. ¡Hola! Este naranjita, no lo sé si lo cogí pensando que eran calabazas o simplemente por el color. Pero es súper suave, joder, estoy flipando. Este le va a quedar genial. ¡Ay, qué guapo va a estar mi niño! Bueno, estoy contentísima con las cosas que he pillado, que vais a flipar. O sea, esta máscara de pestañas, me acaba de volar la tapa de los sesos. Lo primero, los polvos de Charlotte Tilbury. Pues muy bonito, me gusta. Ya los probaré. Son en el tono 1. Fair, pale. Esta paleta... Bueno, 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 bueno. Es que no sé si la cogí para usarla o para conexionarla. Porque no os lo he contado, pero llevo un tiempo ya. Yo creo que de principios de este año, más o menos. Que me compro algunas cosas de maquillaje, pero son para coleccionar, para ponerle la fecha y guardarlas. Y es que esta paleta, yo creo que puede ser una de esas cosas, porque mirad, solo la parte de fuera. Precioso, me encanta. ¡El packaging! Y esperad que esto es difícil, porque está imantada. Pero mirad... A ver el plasticito. La parte de dentro. Madre mía, ese iluminador. No, yo ese iluminador lo tengo que usar. Esto no me lo puedo guardar. Mirad, por favor. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Y a ver cómo lo hago. Ahí. Dadme un segundo, porque necesito las dos manos para enseñaros. Mira, ¿veis que tiene aquí una raya y aquí tiene otra? Esto es donde se abre el tapón. Y digo, ¿y esto qué es? Porque esto gira. Y digo, ¿qué será? Vais a flipar. Vale, he puesto un folio por detrás para que se enfoque en la máscara de pestañas y lo podáis ver. ¿Qué pasa, Beli? No, siempre llora cuando termina de comer. Voy a abrir la máscara de pestañas, ¿vale? Giras el tapón y sale la varilla sin más. ¿Vale? Ahora, esto es lo complicado. A ver cómo lo hago y que lo podáis ver. Voy a intentarlo así. Fijaos todo el rato en esto. En las cerdas, ¿vale? Y yo voy a ir girando esta parte de aquí. Fijaos en las cerdas. ¿Veis cómo se han encogido? Ahora lo voy a girar y se van a expandir. Fijaos. ¡Qué cojones! Lo voy a hacer más rápido, que se aprecia mejor. Ahí se encoge y hacia el otro lado se expande. ¡Qué narices! Lo voy a volver a hacer para que lo veáis. A ver si puedo. Está difícil, ¿eh? También lo digo. Fijaos en las cerdas. Vale, tengo un buen punto de apoyo aquí. ¡Que se está encogiendo! ¡Mira, mira, mira! What the fuck? Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida que veo algo así. Bueno, habrá que ver qué tal el invento y habrá que ver qué tal la fórmula. Pero de momento yo estoy flipando. Fli. Espera que te lo enseño así. Flipando. Escalator más cara. Ahora lo entiendo. ¡Ay, con el dinosaurio, con el cuello largo! Flipando estoy, os lo digo de verdad. ¿Qué cojones? Voy a trabajar un poco, que tengo que corregir algunas cosas. Que hice unas piezas de redes de Podimo y resulta que la cortinilla final este año la han cambiado. Así que tenía 12 piezas de redes ya hechas. Las tengo que cambiar y quitarles ese trozo del final. Vamos a hacerlo y luego ya está viniendo la marita, que ha pillado algo de comer, me ha dicho. Comemos y seguimos con el día. Todo, un no parar. Un no parar. Y si os digo que he tenido que traerme a Belino porque el pobrecito no hacía más que llorar. Es que después de comer se le llena la tripota y él no sabe lo que son los gases. Venga, échalo. Echa el gasecito. Nada, pues venga. Me vas a ayudar. Vas a ser mi ayudante hoy. ¡Ay, pobre! ¡Pobre, a Belino! Que tiene gases hoy, pues. No sabe lo que es porque es muy pequeñino. Ojalá que lo coja. Pero, ¿qué cojones? Pero, ¿qué cojones? Estaba zarandeando algo o... ¿La has oído que estaba dando golpes? Es que os iba a enseñar. Os iba a decir, bueno, vamos a comer ya, a ver aquí no hay quien viva. Y el de abajo se ha puesto a pegar golpes y a gritar. Ojalá que lo haya pillado. Esta es la locura en donde vivimos. Se ha matado. ¿Qué está haciendo? ¿Está tirando cosas a través de la habitación? Me cago en Dios. No serás femes. ¿Qué eres? Subirnos de goya. ¡Peta! Bueno, pues nada. Mi plato exquisito de precocinados que ha traído la marida ha quedado completamente... En su momento que andas. ¡Abuela puta! Estoy aquí tranquilito en mi casa, grabando mi comida. ¿Qué cojones, tío? Es que no entiendo además a qué responden estos outbursts de agresividad. No lo entiendo. Mirad la cotilla. Bueno, que estamos aquí, que es que íbamos a comer y hemos oído la puerta y ha ido la cotilla. Mírala. ¡Radiopato 24 horas! Bueno... Lo tiene todo cerrado al palicante. ¡Hala! Vamos a comer. A comer y a ver. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no. Vale, vamos a ver. Ahí tengo descargando el siguiente 90 de fiancé. Que me ha dicho Marta el 11. Que me ha dicho que ya está. Uy, pensé que lo mismo estabas durmiendo la siesta. Venía yo aquí todas tigilostra. Ya he cambiado lo de los 12 reels que había que cambiar. La cortinilla del final. De los tres primeros programas que ya tenía subidos he tenido que cambiar la cortinilla de audio del principio. Todas estas cosas que crees que te dirían antes. No, te las dicen después. Ya me estoy descargando el 90 de fiancé. ¿Lo vas a querer ver conmigo? Sí, claro. El 11. Sí. Que se viene bomba. Al vlog no lo quiero decir aún porque no sé si para entonces habrá salido ese vídeo. Tienes los ojos de estar súper cansada. Es que me estaba quedando frita. Vaya, por Dios. Pues esto sabes por qué. Abrecame una manta. La tienes ahí. ¿Qué te tengo dicho de las siestas? ¿Dónde se echan las siestas? Ya, ya lo sé. En la cama. Pero que no es la enrique de fiancé. Claro, pero que... No me has discutido delante de tanta gente. No discutas... ¿No está el niño? No. No discutas delante del niño. No. Si te quedas dormido en el sofá, pues corres el riesgo de que yo venga cantando, bailando, gritando, grabando. Porque paso está Ramón en el cobertor. Paso está Ramón. Paso está. Mira este cómo lo ha puesto todo. Bueno. Ah, pues está la cocina recogida. Estos caramelos de Halloween. Ay, tenemos que comprar algo donde echar esto. Pues no me acordaba yo de que hoy era el cumpleaños de mi hermano. Y le hemos llamado para felicitarlo. Y nos ha invitado luego a pasarnos, pues eso, a comer un trocito de tarta y tal. Ya, una cosa más que hay que meter en la tarde. Y esto también te lo cuento a ti, Bey. Ayer fue el cumpleaños de mi sobrina. Cumplió 14 años. Y le digo, bueno, ¿qué quieres para tu cumpleaños? La del Mercadona. Si digo la del Mercadona, ya sabéis todos quién es. Pues ya cumplió 14, tío. ¿Te lo puedes creer? Cuando lo del Mercadona... Yo no sé si tendría... 7, 8 años. Qué fuerte. Bueno, me dice, quiero un chándal de Ralph Lauren. Un chándal normal, gris, con la parte de arriba, la sudadera con cremallera. O sea, no es uno de estos que pone polo, ni uno nada. Un chándal gris con el caballito, ya está. Me meto en la página web, ¿veis? De Ralph Lauren. La sudadera, solo la sudadera. Una sudadera gris con cremallera. 190 euros. Pero bueno. Y el pantalón, 120. Sudadera de felpa gris, tal cual. No oigas el nombre. Bueno, da igual si no le ven la cara. La niña sabe que se cree que cagas billetes. No, no. Pues ya he dicho, con esta no me pillas. Porque alguna vez me ha dicho, quiero tal. Y yo me he comprometido y luego he visto el precio y he dicho, hija de puta. Y digo, de esta no me vas a pillar. Y le escribo por el whatsapp y digo, mira bonita. Que no eres tan simpática como para un chándal de 300 euros. Es que está con el pavo. Y está la niña, como está la niña. Y se lo he dicho tal cual. Digo, no eres tan maja como para un chándal de 300 euros. Y le he mandado la captura de pantalla de la web. Y me ha dicho, ay va, perdona, espera, voy a mirar otra cosa. Que no sabía que era tan caro, tal. Que no sabías, que no sabías. Anda. Anda ya, que sabes más que los ratones colorados, amiga. Venga, en fin, bueno, pues a ver si se descarga el 90 day. Lo vemos. Y yo me quería lavar el pelo hoy. Pero es que tengo un inconveniente. Me lo quiero lavar. Me lo iba a rizar porque ya tengo la cita el miércoles para teñirme. Mira las fucking canas. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué puedes hacer en vez de ducharte? ¿El qué? Ponerme un café. Es que me los pones muy rico. Echo, pon música triste. Aquí tienes una emisora para ti. Feeling Blue Radio. Feeling Blue. Sí. ¡Sí! Estoy bien chupando bien. Echo, para. No vales ni para eso. Ni para poner banda sonora, vales. Tengo deprimido a mi, a mi, bueno, al bicho este, que no quiero decir el nombre otra vez porque se va a poner a hacer ruido. ¿Sabes qué te referías a mí? ¿Qué? ¿Con el bicho bicho este? No. A mí. Es que si lo llamo por el nombre que nosotras le tenemos aquí puesto, salta. Y si lo llamo por el nombre, le salta a toda la gente que lo esté viendo. Y salta a la de la habitación que es el otro. Así que no tengo, nosotras lo llamamos la cerda. Cuando diga la cerda ya sabéis a qué me refiero. Porque no la una. Además de verdad, eh. Eh, se me olvidó lo que iba a decir. Ah. ¿Qué me ibas a decir? ¿Lo del pelo? Ah, que te pusieron café, me has mandado. Qué fuerte. Es que encima, ella sabe que odio el olor al café, que no me gusta nada. Yo te pongo tu café, ¿no? Tienes café hecho por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué taza quiere la señorita? La de... De Lens. ¿La de? La de Lens, la de... Que nos tomemos un... Ah, mira. Esta se la he regalado yo hace poco. Tenemos un break para tomar un coffee. Un break para un coffee. Esto me parece que ya os lo dije. Es de un ilustrador, ese pebenito creo que se llamaba. Un ilustrador que encontré por Twitter que tiene cosas muy chulas. Lo quieres como siempre, ¿no? Tres dedos de café, uno de leche y tres acarinas. Gracias. Aquí está como te he utilizado. Lo que no haga una por amor. He utilizado a la cuadrilla para presionar y que me pongas un café. Lo que tú no sabes es que yo poco a poco te voy haciendo cafés porque el día que quiera... En vez de esa carina va a llevar otro regalito y vas a decir... ¡Qué rico! A lo Natalia no sé qué. Y se acabó todo. En fin. Bueno, que voy a ver... A lo Natalia Gris, exacto. Voy a ver si está ya... ¡Bajado! El 90 Day Fiance 11. Joder, le quedan 10 minutos aún. Es que es más lento. Y luego... Tengo que entrar mucha cosa. Ya estamos ready. Vamos allá con el 90 Day Fiance 11. ¿Sabes cuándo se va a emitir este vídeo, Bey? ¿Cuándo? El primer domingo de crucero. ¡Oh, my God! Bueno, el primer y único porque es de viernes a bien. El domingo de crucero, este es el vídeo que va a ver la cuadrilla. Muy bien. Dale ahí. Fiance... Bueno, estoy ahora mismo que no me... ¡Uff! Que de luz. Que no me cabe un alfiler por el ojete. Son las siete y media. Ahí se queda exportando el vídeo de decorando por otoño. Que no pensé que me iba a dar tiempo. Y es que hemos quedado a las ocho en casa de mi hermano, que es su cumpleaños. Que nos han invitado a un trocito de tarta. Jamás pensé que me daba ayuda a dar tiempo a editar ese vídeo. Y dura media horita, ¿eh? No te creas que es un vídeo... Míralo. Es que mira cómo duerme este chiquillo. Qué bonito es. Es que... Es que... Un día me lo como. Bueno, pues voy a aprovechar que tengo media horita y me voy a duchar. Uff, lo que pasa es que me quería lavar el pelo. No sé si me va a dar tiempo. Hágase la luz. No hágase tanta luz. No sé si me va a dar tiempo a lavarme el pelo. ¿Qué hago? ¿Me voy con el pelo mojado? No. Me lo lavo mañana por la mañana. Es que lo tengo limpio. Que hoy es martes y me lo lavé el domingo. Y el jueves tengo peluquería. Y yo me la vuelvo el pelo una vez a la semana. Ya está. No me hace falta más. Míralo. Míralo. No le hace falta más. Voy a pegar una duchita. Me cambio y nos vamos a la salida de mi hermano. Ay, que me he dado tiempo a editar el vídeo. No lo creo, ni yo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Dónde? Está por este lado, a la derecha del coche. Oye, pero ¿de dónde sales tú? ¿De dónde sales? Ven, chiquitín, ven. No, 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 a la carretera. ¡Ay, es suyo! ¡Ay, vale, vale! ¡Qué susto! A los buenos días, ¿qué tal estáis? Que os explico ese clip que acabáis de ver. Que estamos yendo a hacer unos mandaos. Yo en concreto tengo que ir a la peluquería. Y... Iba un coche por delante de nosotras y se le ha cruzado un perro. Y decimos, oí. Y hemos mirado alrededor y no hemos visto nadie. Y hemos dicho, qué raro. Y hemos parado. El coche de delante ha seguido, pero nosotras hemos parado. Y me he bajado y hemos visto que el perro no llevaba correa. Y ya cuando lo hemos visto, porque estaba ahí entre unos arbustos, encima es que mosqueaba, porque tenía el pelo blanco, pero estaba un poco suciete. Y nada, y luego ya ha salido un señor de una autocaravana. Digo, what the fuck? Y era suyo. Digo, vale, vale. Entonces no decimos nada. Nada, nos vamos a hacer los mandaos. Yo me voy a teñir ya de una puñetera vez. Y a alisarme el pelo. Que esta tarde tenemos evento con la Shakira. No sabemos si con la Shakira, pero en su nombre nos vamos a tomar un pizcolabies. ¿Qué tal me ha quedado el pelo? Yo te veo muy bien, muy guapa. Yo, bueno, es que luego os cuento mis dimes y diretes con las peluquerías, que ya los conocéis. Terminé volviendo a la peluquería del barrio de toda la vida. Pero es que nunca queda como yo quiero, macho. Le he pedido que me hiciera capas. A ver, es que ahora mismo no me veo. Y capas no es un escalón aquí. ¿Se ve? Sí. ¿O estoy sonando loca? No, 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 se ve el escalón. Y luego aparte, la última vez que fui, cuando fue en mayo, cuando me corté, me pegué el buen tajo en el pelo. Y me empiezan a teñir solo las raíces y ya he dicho, oye, que las puntas son como tres tonos menos. No sé, es que no... No tienes el pelo tan largo como para que anden escatimando el tinte. Ya, es que no sé qué me pasa con las peluqueras y los repartidores, de verdad. Hay veces que me dan hasta ganas de llorar. Tengo... Bueno, bueno, pues mira, ahora vamos aquí. Hemos traído la lámina que le regalé a la marida. Enchufa el dado azul. Vamos a hacerle el pulmón. Y esta es la tienda de Móstoles a la que siempre venimos a enmarcar todo. Todo lo que hay enmarcado en mi casa lo he enmarcado aquí. Muy majada chica. No sé cómo se llama, pero bueno. Calle Mariblanca. Móstoles. Así que nada, vamos a proceder a... Ah, mira, están ahí detrás. A enmarcar las láminas. Mira, con un poquito de paciencia, tranquilamente. Este vas a hacerlo bonito. Ya sabéis que los carpachos siempre han sido... Está bueno, ¿eh? Sale, a ver, por ahí. Con marisco, con agostinos, con gambas, carpachos... Y por qué no, con verduras. ¿Qué tal está? Muy fresquito, ¿verdad? Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en casa. Pues os cuento... No, mi odisea, no, vamos. Me he cortado un poco el pelo, me he hecho capas. Pero me estoy viendo ahora las capas. A ver, la cuestión. Vosotros os acordáis... Voy a abrir que mientras que no estaba me ha llegado parte del pedido de Jess Stein. A ver, yo en el 2020, a principios, fui a una peluquería en donde me hicieron una desgracia. Entonces, aprendí a cortarme yo el pelo con la técnica del unicornio. Hice un vídeo. Y desde entonces me lo estuve cortando así. Cortando y tiñendo yo, que yo ya me tiñó el pelo desde hace años. Y... Sí, estos de Jess Stein. Y... En mayo de este año, porque yo ya tenía el pelo larguísimo, lo tenía en plan... Pues por aquí o más abajo, fácil. Y con muchas capas. Porque claro, el corte unicornio es con capas. Y dije, bueno, pues me quiero pegar un buen corte. Voy a la peluquería. Fui a una que me recomendó alguien en Instagram. Que pregunté peluquerías de confianza en la zona sur. Y... A ver, ¿qué he pedido? Ah, mira qué bien. Y... Avelino, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, que fui a una y no me gustó. No me gustó ni el trato, ni cómo me dejaron el pelo, que me lo dejaron larguísimo. Y yo me lo quería pegar un buen tajo. Y me pillé un rebote de tres pares de narices. Y entonces lo que hice fue terminar yendo a mi peluquería de toda la vida. La del barrio a la que nos llevaba mi madre. Porque yo siempre había ido a esa. Pero dejé de ir porque la peluquera que me cortaba a mí el pelo, que era una chiquita joven. Dejaba la peluquería. Se iba a trabajar al Mercadona. Y entonces dije, pues no vengo más porque con la otra peluquera, la mayor, tuve problemas. O sea, los repartidores y las peluqueras son mi Vietnam, tío. O sea, es que no lo puedo evitar. No, pero Rosita, Rosa la mujer mayor, se acuerda de la movida que tuvimos. Porque yo llevaba el pelo largo por el culo. ¿Vosotros os acordáis al principio del canal que yo llevaba el pelo súper cortito? Porque yo en esa época llegaba verano y hacía zas y me cortaba el pelo por aquí. Bueno, pues llegué un día a la peluquería con el pelo súper largo. Y le dije, lo quiero que me lo cortes por aquí. Ay, no, no, que lo tienes muy largo. Y yo, perdona, digo, claro, por eso me lo quiero cortar. Córtame el... ¿Dónde he dejado el móvil? Córtame el pelo. Y la otra... No, es que lo tienes muy largo, es que luego te vas a arrepentir. Y yo, que no me arrepiento. Esto es mi peluquería de toda la vida. Que no me arrepiento, que me lo cortes, que está muy largo. Ay, pero... Y al final me tuve que poner de pie y decir, me vas a cortar el pelo o me voy. Que me cortes el pelo por aquí. Y ya se metió el dueño, que es peluquero allí también, la peluquería suya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, que no me quiero cortar el pelo. Y yo me quiero cortar el pelo. Y me lo cortó a mala gana, pero me lo cortó. Digo, ya está. Si es que no hay más pelea ni más discusión. Quedate ahí. Eso. Y... Uf, estoy agaloradísimo ahora mismo. Entonces, en mayo, después de ir a la peluquería, que me recomendó una seguidora, donde me cortaron como esto de pelo, cuando yo me quería cortar 15 centímetros, volví a la de toda la vida. Y me lo cortaron. ¿Qué pasa? Que estaba todo... Es que cuanto más me lo miro, es que cuanto más me lo miro. Y hoy lo que les he dicho es, para empezar, me han teñido solo las raíces. Y hace cuatro meses que no fui. O sea, la diferencia en tono que tengo a través del pelo es graciosa. Mira este... No sé, no sé. Me ha echado solo las raíces. Y entonces, he cogido yo las puntas en el espejo y he hecho así, en plan de... En plan de, hay tres tonos diferentes. Entonces ya me ha dicho, ay, pasa el lavabo, que te bajo el tinte. Y me lo ha arrastrado un poco, pero... Y luego le he dicho a la chica, si tienes tiempo, como el corte está muy recto, luego cuando me lo ondulo, me lo rizo, se me queda todo aquí abajo. Parezco un pinipón. Hazme capas. Vosotros, de verdad, vosotros entendéis el que yo tenga un problema con los peluqueros. O sea, ¿estáis viendo esto? ¿Entendéis que yo tenga un problema con los peluqueros? ¿Qué es esto? Pero es que luego encima, la capa más corta... La cuestión es que la técnica que he utilizado, era la correcta. Lo que no sé, esto termina aquí, esto termina aquí. He salido, ahora porque estoy sudando. Pero esto... He salido con esto así. Palabra de honor, me lo ha visto la marina nada más salir. O sea, no es porque yo llevará las gafas y haya sudado. Con esto he salido así. O sea, yo no dejo que alguien se levante de mi silla en la peluquería y se vaya con estos dos mechones. Así que parece un 600 con las puertas abiertas. Y eso, al final de cuentas, es lo que me da rabia de las peluqueras. O de las peluquerías, mejor dicho. Me da igual que sean mujeres u hombres. Es la única profesión artesanal en donde te hacen un trabajo de mierda y encima parece... No que no te puedas quejar. Pero, joder, ¿cuántos de aquí, por favor, no hemos salido? Te incluyo a ti, Bey. ¿Cuántos no hemos salido alguna vez de la peluquería con disgusto? O sea, como mínimo, todos una vez en la vida, tío. Y me da rabia porque yo, haciéndomelo yo a mí misma... Ya está. ¿Sí? Haciéndolo yo a mí misma, me queda mejor. Y yo no soy puto peluquera, ¿sabes? No sé, no sé. Pues nada. Este... O sea, es que hay aquí un trasquilón. Hay aquí un trasquilón maja. Mira. Pues nada. Así nos iremos esta tarde a la fiesta. Peluquería. Pues mira, ya lo tengo corto. Tengo un poquito de capa y ya no vuelvo en otros tres años. Y no estoy enfadada, ¿eh? Lo que pasa es que me da rabia que siempre... Poner un pie dentro y es siempre lo mismo. Vayas a la que vayas, sea la que sea, te conozcan, no te conozcan... Siempre lo mismo. De verdad, los repartidores y los peluqueros, mi Vietnam. Mi Vietnam. Bueno, vamos a darnos un poco, poquito, de chapa y pintura para la fiesta esta de Sony. A ver que no se queda... Que no se queda la cámara. Ahí está. ¿Qué? Ah, gracias. Tenía la música puesta de fondo y lo mismo suelta a saltar copyright. No me voy a hacer nada en el pelo, lo voy a llevar así. Paso, sinceramente, paso. Y chapa y pintura voy a echarlo justo. De hecho, creo que me voy a poner la camiseta de Korn, que la he llevado esta mañana. Madre mía, desde que he comprado esa camiseta, me la he puesto más veces. Ya la he lavado. Pero me la he puesto un montón. Con unos pantalones negros y las vans. O sea, más sencilla la vaina, no puede ser. Y, ¡ah! Ya hemos hecho el check-in para el crucero. Lo acabamos de hacer ahora mismo. Que me pasa. La marida, como se ríe. Porque resulta que MSC, cuando haces el check-in online, te pide que te tomes una foto en ese mismo momento. Y estábamos con el portátil, con la cámara del portátil. Claro, lo tienes que hacer en ese momento con el dispositivo en el que estés. Y se detectan dos personas, muy cerca, muy lejos. Esa presión no es neutral. Cierre la boca. Baje la cara, suba la cara. Y ha salido la marida, ¿sí? Y ya sí. Así que ya estamos con la coña. Ha estado divertido. Ha habido un par de problemas. He llamado a la agencia de viajes con la que lo hemos contratado. Que es Logitravel, por cierto. Logitravel o Logitravel, como se diga. Ay, ayer me mandó alguien... Muchas gracias, por cierto. Ayer me pasó alguien unos stories de Stacy. La chica esta que salía en Mujeres y Hombres y Viceversa, y yo. Esto a mí, ¿para qué me lo mandas? Y resulta que es que ella hizo el crucero que vamos a hacer nosotras. Y lo tienen destacados. Y lo estuve mirando. Se cogió un camarote, menos guay que el nuestro. Así que... Pero bueno. Es que estoy living con el camarote. Es que me muero por verlo. El bar con el que nos vamos es el MSC World Europa. Que bueno que para cuando salga este... Bloxticio, que lo tengo pensado para... Para la semana que volvamos de vacaciones, ya os habré estado acribillando. En Instagram, de hecho haré un destacado. Con las vacaciones, el viaje, el crucero y tal. Estamos de un emocionado. Fíjate si estamos emocionadas con el propio crucero. Que estamos tan liadas de dejarlo todo arreglado antes de irnos. Que todavía no hemos empezado ni a pensar en la maleta y en la ropa. Ayer por la noche estábamos en la cama y estábamos diciendo... Ay, que todavía no hemos cogido la ropa. Claro, porque no podemos guardar todavía la ropa de verano. O por ejemplo, los bañadores, las cosas así de piscina. Porque obviamente en el barco nos vamos a bañar en las piscinas. Y además tenemos jacuzzi en la habitación. Esto es lo que a mí me parece... Madre mía, ser clase obrera y permitirte estos lujos. Pues quién me lo iba a decir a mí. ¡Ah! Me parto. Estoy muy emocionada. Estoy como una niña pequeña cuando la llevan por primera vez a Disney World. Si es que dicha niña quiere ir a Disney World. A mí, por ejemplo, no me haría nada de ilusión. Y si me llevas ahora de adulta, me daría hasta grima. A título personal. A quien le guste Disney World, felicidades. Pero muy bien. Y... ¿Qué más os quería contar? ¡Ah! Ya ha salido esta mañana el anuncio de la nueva temporada de Mimicidios. Qué ganas, qué contenta estoy, qué ganas tenía. Ya sabe todo el mundo que mañana, día 29, se estrena temporada. Y ha pasado una cosa muy fuerte que yo, hasta yo misma estoy como... What the fuck? Que tengo por aquí un par de granitos. O de pelos ahí enquistados, rojitos. Me lo quito. Que este año me dio por crearle una cuenta de Instagram al podcast. Y la última semana he ido subiendo imágenes de cada episodio de la temporada anterior. ¿Qué iba a hacer? De la temporada anterior. Porque como Mimicidios, podcast es solo en audio. La segunda temporada también, por cierto, que ya me ha preguntado alguna que otra persona. También es solo audio. Bueno, solo audio es en audio, como son los podcasts originalmente. Hemos cogido ya el concepto de que los podcasts son en vídeo y la verdad que no. Y se me ha ido lo que estaba diciendo. Es que tengo entre mil cosas en la cabeza. ¡Ah! Ya me he acordado. Me he iluminado. Que lo he ido subiendo y esta semana subiendo pues imágenes y un resumen de cada caso que os conté en los episodios de la temporada anterior. Y lleva Mimicidios como una semana en los más escuchados, en los diez más escuchados de Podimo. Ayer estaba el primero y yo, Grol, que este podcast terminó hace un año. Y todavía la gente no sabe oficialmente si tan siquiera va a volver. O sea que muy bien, muy contenta. La promo la grabamos en la agencia. Hay alguna gente en los comentarios del reel que está diciendo Uy, ¿cómo se parece la rubia de atrás a Sub? Digo, es que es Sub. Además está citada y acreditada. La Esti no podía faltar ahí. Faltaría más. ¡Hola! ¿Estáis por aquí? Venga, vamos, que os estaba esperando. Vuelven las historias más aterradoras en la segunda temporada de Mimicidios. Estreno 29 de septiembre en exclusiva en Podimo. ¡Hola! Y eso es lo que os cuento. Voy a terminar chapa y pintura. ¿Qué hora es? Las seis menos diez. Uy. El conductor llega en una hora. Perfecto. Porque esta vaina empieza a las siete y media. Me han dicho que no hay fotocall. Como haya fotocall, ya aviso, anuncio, en honor a Shakira, que yo renuncio. No me apetece fotocall hoy, me pongo nerviosa. Yo voy a que me inviten a una copita y a un picolabis y a ver un par de actuaciones. Me parece que dijeron que iban a actuar Vico, la de la noche entera, la noche entera, y no sé si iba a actuar alguien más. Pero bueno, colaré algunos stories, pero también os grabaré algo para vosotros de la fiestecilla. Lo que se pueda grabar, no creo que haya problema. Y nada, ya os digo, me voy a hacer de look lo que os enseñé el primer día del vlog. Lo que me estoy haciendo en plan cara lavada y a correr. Outfit check rapidito. Me hace gracia porque además rapidito porque está el coche abajo, pero todos los tiktok empiezan. Me maquillo muy rápido que llego tarde. Camiseta de con, que ya es mi nuevo depresión outfit. Pantalones negros, las vans y un bolso. ¡Avoros! Uy, mira la decoración que han puesto. A ver, ¿qué es esto? Ah, este es el single nuevo. Pero bueno. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Hola, mi amiga la Chaki. Tímida ella. Bueno, realmente es como así. Mi amiga la Chaki. Es su fiesta, es su día. Gracias por la Persis, Shakira. Con la invitación y la cerveza. No se ve una castaña. No se ve. Se ve súper oscuro. Bueno, pues... Es mi amiga Shakira. A la Chaki se le ve bien. La voy a dejar porque creo que está cansadica. Veinticinco años ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué visco! Ahí tranquilita la Chaki para que duerma. Mira, ve que te voy a soñar más. Mira, sígueme. Ahí tenemos el fotocall que nos hemos hecho las... Mira. Tenemos ahí el fotocall que nos hemos hecho las locas porque yo tengo yo el chichi para que fotocall es hoy. Y aquí estamos a Percebes presentando. Va a haber actuaciones supuestamente Rofanel y Vico. Gracias, Shakira, por la... Yo creo que por esto estaba cortado antes por donde nos ha traído el taxi. ¡Hola, hola, hola! ¡Toma, toma! Me encanta Madrid. Es que esto... ¡Mira, mira qué bueno! ¡Mira, mira! Nunca sabes lo que te vas a encontrar en esta puta ciudad. Vale, ya estamos de vuelta en casa, que acabamos de entrar por la puerta. Voy a abrir para ventilar. Me he quitado la bandana en el coche y me lo he quitado todo. Me lo he quitado todo. Mira, voy a enseñar. Espera. Mira qué bonitas tengo yo mis plantas. Mira, el coleo está enorme. Tiene el tronco duro, duro. Y la albac progresa de... ¡Uy, qué pedagas, perdón! Adecuadamente. Esta cinta insiste en enfenecer, así que... ¡Nada! ¡Uy! ¡Uy, hubo un abelino por ahí! ¡Ay, te está grabando! ¿Dónde está mi niño? ¡Hola, mi amor! ¡Me estaba echando la siesta! ¡Ay, hola, mi vida! ¿Qué tal te la has pasado bien? Muy bien. O sea, mira cómo apoya la cabecita en mi manita. ¡Te he echado de menos, mamá! ¡Ay, mi niño! Ya estamos, ya estamos en casa. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! ¿Te has echado una buena siesta? ¡Uy, buenísima! ¡He pensado un montón! ¡Claro, es que es tu momento de pensar, mi vida! ¡Claro, y de reflexionar! ¡No me apoya la cabecita en la mano! ¡Ay, mi niño! Bueno, pues eso, que ya hemos retornado. A ver, le pongo ahí la mosquitera. ¿Qué tal te la has pasado, Bey? Pues muy bien. Siempre a la movida. Yo siempre me apunto a un bombardeo, ya lo sabes. A la movida madrileña. ¡Uy, que me encanta a mí Madrid! Mira, mira, mira. Tres goticas de suel, mira este mechón que me trae a mí. ¿Por dónde me trae a mí este mechón? Por la calle de la amargura. Número 21, como la calle de desengaño. Bueno, voy a soltar el bolso. Bueno, mañana es que os cuento. Esta ropa es para grabar un haul. Esta camiseta va en ese haul también. Lo que pasa es que me la he puesto 100 veces ya. Y esto es de ASOS. Y estoy esperando un pedido de H&M. Que cuando estaba hoy en la peluquería me ha llamado un repartidor. Pero no me ha dicho que era. Y yo creo que era eso. Os voy a depositar ahí un momento. Si no tengo vuestro permiso, pues yo me voy descalzando. Me puedo quitar los pantalones. No sabré... ¡Uy, que luz más mala! ¿Por qué no enfoca, además? Ah, sí, claro. Cógeme luz, cógeme una cosa. Yo aquí me quito los pantalones y no se entera nadie. ¿Os estáis enterando que me estoy quitando los pantalones? No. Porque mira mis manos. Bueno, pues... Nos vamos a ver una peli. Vamos a ver la peli de la huérfana. Que yo ya la he visto. Pero aquí la prima no. Y hemos visto el documental de Natalia Grace. ¿Era en HBO? ¡Uh! ¡Un culo! ¡Un culo! ¡Cochina! ¡Cochina tú que me lo enseñas! ¡Me has hecho un calvo! Era en HBO, ¿verdad? En HBO o Disney Plus. No me acuerdo. Plus, plus. Yo creo que era HBO, mira a mí. Bueno, pues el documental de... Mira, ya no tengo pantalones. De Natalia Grace. Y es que... Yo vi la película La huérfana cuando salió. Por allá... 2008, 2009... Entre... No, 2009-2010. Y luego saltó la noticia de Natalia Grace. Y yo pensé... Equivocadamente. Que... Vamos a ver. Vamos a tener un momento. Estoy... Ahí. Enfócate. Vale. Yo pensé... Mira que bien se ve que tengo la nariz torcida. Mira. Pues yo pensé que... La película de La huérfana estaba basada en... Cuando luego saltaron los titulares dije... Ah, pues es la historia de la peli. Y resulta que la historia de la peli es otra. Que de hecho Marta Caballero me dijo por Instagram... No te ha hecho ese caso. Es otra tía. Bárbara. No sé cómo se llamaba. Entonces no es la misma. Pero... Quiero que la vea la marida. Aparte de que la peli está bien. Es una peli de miedo. Te aviso. Aparte de... What is this? What is this? Aparte de que la peli está bien. Para que vea las similitudes con el caso de Natalia Grace. Que por cierto haré un Get Ready With Mimi sobre eso. Es que esa es toda la curiosidad que tengo por ver la película. Claro. Vean las similitudes. Ahí está. Un momento. Me estoy descalzando. Claro. Yo le decía a la marida. Es que... Estoy flipando. Porque yo creí que era el mismo. Como caso. Si creías lo mismo que yo. Estábamos en la misma parada. El mismo error. Así que... Nada. Y eso pues... Pelos. Y todo. Mira. Tengo aquí un scrunchie. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Recogerme el pelo. Como estaba Madrid. Así. A tope. Y en la fiesta esta. Pues no. La Shakira no estaba. Ahí. Por fin. He visto a Estrella Extravaganza. Que la amo. ¿Y a quién más hemos visto? Me ha caído muy bien. Bueno. Estaba Angela. Lala. Un poco los de siempre. Siempre somos el mismo grupo. Yo os voy a decir una cosa. Voy a ser sincera. Y hablo por mí, eh. Cuando he visto los invitados. Y que yo estaba entre los invitados. Digo. Aquí la Shakira no está. Aquí. Si estuviera la Shakira. Te puedo garantizar. Que sería otro tipo de influencer. El que estaría invitado. A esta party. No a mí. Y no. Y efectivamente. La Shakira. Pero es que es gracioso. Porque os voy a contar. Que ha pasado. Yo he pedido el coche. Al Teatro Barceló. Porque originalmente. Se iba a celebrar ahí la fiesta. Pero luego saltó la noticia. De lo de Shakira. Y Hacienda. Y se cambió la fiesta. Del Teatro Barceló. A la Sala Fitz. Y a mí se me había olvidado el cambio. Y por eso he pedido el coche. Y hemos llegado al Teatro Barceló. Todo cerrado. Y yo. The fuck bitch. ¿Eh? Panic Mode. Panic Mode Activated. Y digo. Si es que no era aquí. Era en la calle Princesa. Tonta. Y yo creo. Porque es muy sospechoso. Se ha hecho el cambio. En el mismo momento. Que saltó la noticia de Hacienda. Shakira. Ahí lo dejo. Bueno. Que me voy a cambiar. Me voy a poner la ropa. Para andar por casa. Nos vamos a poner cómoda. Y nos vamos a ver una peli. Si no os veo luego. Hasta mañana. Hay mirad lo que me acaba de llegar. Un lobelino. Espera que le voy a poner esto encima Para que no se vean mis datos Creo que ahí está guay El pedido de H&M, que ya lo tengo No recuerdo haber pedido tantas cosas como para que tuviera que venir en una caja Pero que significa esto Que ya tengo todo el haul íntegro Ya lo puedo grabar Que estoy aquí Colgando, bueno sacando las cosas De H&M de las bolsas Para colgarlo en el burro en la habitación Y mira, truco Foto del artículo Dentro de la bolsa que le corresponde Por si toca devolver algo He pedido Más de lo que recordaba Más de lo que recordaba, la verdad Os voy a contar una cosa Que acabo de contar en Stories Porque me ha hecho muchísima gracia Y es que el otro día El domingo por la noche Hoy es viernes El domingo por la noche Yo estaba paseando a Belino Y le estaba mandando un audio A Marta, la editora de los vídeos De Nighty Day Fiance Ah, pues no, no eran tantas cosas Lo que pasa es que ocupan mucho Foto, espera Y le estaba mandando un audio A Marta Esto es como cuando aparcas Me tengo que callar para concentrarme Y de repente veo en el cielo Una hilera de luces Como nueve Nueve, diez luces En hilera En trayectoria ascendente Y digo ¿Qué coño? O sea ¿Qué? Y entonces Paro el audio Le digo a Marta Espera que tengo que grabar una cosa Y enciendo la cámara de Whatsapp Y lo grabo Y os pongo un trozo de clip Va a ir muy recortado Porque sale todo mi barrio ¿Vale? Por privacidad Y se lo mando a Marta Esto fue el domingo ¿Vale? Y hoy es viernes Bueno Marta de coña me dice Eso son ovnis Ja, ja, ja ¿Te crees que a mí me preocupó? ¿O que subí a casa? A ver Yo subí a casa Y le dije a la marida Hostia, ha visto una cosa súper rara Tal Pero ¿Tú te crees que yo me preocupé? Como para buscar en internet ¿Qué podía ser? Yo me olvidé A mí me dio igual Yo Remain Un bodered A ver Que voy a llevar las cosas Para la habitación Tengo que hacer la cama Que todavía no la he hecho La marida no está Que la mujer No me gusta contaros Pues si está No está Porque a fin de cuentas Son sus cosas Pero bueno Hoy le tocaba ir a la A la oficina Y yo estoy ahí liada Con los mimicidios Las redes sociales Bueno Ahora vendré A hacer la cama Y Total que Hoy Cinco días después De que yo viera aquello Ana de azul místico Que es que adora a esta muchacha De verdad Me encanta Es que tiene unos hobbies Tío Pues ha subido Un momento Que me compro unos leotardos También Ya os contaré en el hall A ver que tal Si me vas a preguntar Este es como que el peor plano Del mundo ¿No? Hola ¿Qué tal? Que horror de plano Que Ana ha subido unos stories Diciendo Oye Que me ha parecido Porque a ella Le gusta mucho El espacio Y tiene apps Para saber Cuando va a pasar Un cometa Un cohete Una estrella Fuga Lo que sea ¿No? Y entonces sube un story Y dice Oye He visto como un cohete No perdón Un cometa Dicho Pero no se cual es Si alguien sabe algo Tal Y cojo yo La escribo por whatsapp Y le digo Tía En plan Ahí toda preocupada Que mira lo que vi yo El otro día Y resulta que lo que yo vi El clip que os habré puesto Es una hilera de cohetes Que ha mandado Elon Musk Al espacio Que se llaman Starlink Muchas probablemente Ya lo sabíais Yo no No soy una de esas personas Que tenía esa información Pero lo que me está haciendo Gracias en plan De O sea Vi esto hace 5 días ¿Tú te crees que yo ese vídeo Se lo he mandado a alguien? O se lo he comentado a alguien? O que tan siquiera me acuerdo De que yo O sea Me acordaba hasta que Ana Dicho eso De que yo había visto eso Yo ya estaba aquí en mi casa Tan rica Vente a lo mío Esto podía ser ya Un capítulo de Futurama Independence Day Y yo estaría aquí en mi casa Compartiendo ríos de mimicidios O sea Es que me da igual todo Tío Que gracia me hace Estoy muy contenta Porque ya tenemos lo del haul O sea que eso Luego en algún momento Por cierto Espera Lo del haul En algún momento Lo puedo grabar hoy Ayer en la pelu Le dije que me cortara capas Eh Ah bueno Si os conté Os conté el drama Hoy no estoy tan disgustada Con mi pelo He superado ya Un poco El día Mira así Hubo un momento ayer Que dije Me rapo el pelo Me rapo el pelo Estoy harta No puedo con esto más Mira que buen juego Hace mi pelo Con la decoración de otoño Eh Me encanta Me encanta Lo primero que tengo que hacer Es ir a ver Nighty Day Fiance Porque Dependiendo Porque voy al día Con la trama O sea no tengo capturas No tengo nada Entonces Si en el programa De 45 minutos De esta semana Me da para grabar un vídeo Hoy puedo grabar Nighty Day Fiance Si no tengo que esperar Al de la semana que viene Y eso Me viene muy mal Porque el El lunes por la noche Estaba pensando Pienso haciendo así El Porque el lunes por la noche Eh Sale Nighty Day Fiance Lo que significa Que yo no me puedo descargar El torrent Que siempre me preguntan Donde lo ves Ya no lo veo online Me descargo el torrent No me lo puedo descargar Hasta el martes Y tendría que grabarlo El mismo martes o miércoles Pero es muy precipitado Porque el jueves Ya nos vamos a Barcelona No tenemos maletas hechas El miércoles Tenemos que dejar a Abelino En casa de mi hermano Y queremos estar con él Ahí un rato Hasta que se habitúe Al espacio Aunque él conoce la casa Obviamente ha estado ahí Pero bueno Entendedme Y Me vendría muy mal Así que voy a ver Nighty Day Fiance Y realmente espero Que haya suficiente Para grabar un vídeo Porque si no Que ya te dejo Ya te dejo Mira el tío Que si venga come Ay el tío Que he terminado De recoger el salón Le he puesto la comida a Abelino Me estoy calentando yo La comida también Y voy a aprovechar Para encender el portátil Y ver Nighty De mi fiancé Mientras Mientras Como Si voy adelantando Por cierto Os voy a enseñar Que ayer me llegó La última parte Del pedido de YesStyle Perdón por el ruido Y no os lo enseñé Así que os voy a decir Que faltaba Que el resto Lo tengo aquí todavía Que no lo he guardado aún Esto es una máscara De pestañas De Siseido Yo estoy Obsesionada Con esta Que es de la misma línea Es una colaboración Que hicieron La línea se llama Mayorita Mallorca O algo así Esta máscara De pestañas Es absolutamente Impresionante Laskin Se llama Y yo me había pillado Esta que es otra Laskin Mira ahí lo tienes Mayorita Mallorca Había pillado esta Para probarla Pero tenía un montón De excedentes De maquillaje De todo Hice un sorteo En el canal Hace unos meses Y la metí Entonces no la había probado Todavía Me la he pedido Esta crema de manos No sé de qué Marca es Creo que la han mandado De regalo Que siempre meten Regalos en el paquete Cogí esta crema Que es para manos Y talones Así que ganas de probarla Ana María y yo Tenemos los pies Súper secos Cogí otro aceitito De labios De McQueen Que aquí lo tengo Mira No me quedaba nada Ni la muestra Así que he cogido El repuesto De Innisfree He cogido Que me flipa Esta marca tío La había oído Hablar de ella Muchísimo Pero tampoco te creas Que tenía muchas cosas suyas Y ahora vivo enamorada De Mira la crema de noche Bueno en fin Me encanta Así que he cogido Unos polvos Para probar Y luego tengo Estos cuatro lápices Que son sombra de ojo En lápiz De Artclass Esta marca Lo he pillado En YesStyle Como os decía Pero esta marca Está en Sephora También Y he pillado cuatro Porque los quería probar Me llevan un tiempo ya Llamando la atención Me recordaron a A los ¿Cómo se llamaban? Los Jumbo de NYX De hace Bueno que los he vuelto A ver anunciados Pero vamos Se llevaban hace como Diez años Y los quería probar Muy bonitos Si señor A ver que tal Yo os iré contando De momento voy a almacenarlo aquí Con toda la otra mierda Que todavía no he guardado Y mirad Mirad ya Lo que tengo aquí preparado Ay, 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 ay Eh, vais A los que seáis De la secta Esto va para vosotros ¿Vais a puto flipar? Voy a hacer De hecho Este va a ser el vídeo 12 Que Según mis cuentas Déjame que miro Google Calendar Va a venir el domingo 15 o domingo 22 El domingo 15 me parece que no va a haber sexta Que es cuando vuelvo al crucero Pues para el domingo 22 Va a haber Os voy a meter dos adelantos Yo no soy de meter adelantos Yo voy contando lo que voy viendo Pero en todos los programas, episodios Al final del vídeo poner un... Pues como medio minuto o algo así de adelanto De los próximos capítulos Y he visto un adelanto de Kimberly Kimberly Teja Y un adelanto de Daniel y Johan Que os lo voy a poner en el vídeo Para que lo veáis Que eso es lo que os digo Que yo nunca os pongo adelanto Porque ya lo iremos viendo Pero es que estoy chillando O sea, literalmente he chillado He chillado bajito porque estoy... No me puedo arriesgar la voz Pero bueno, vale Ahí le dejo subiendo a Marta las capturas Que la Marta es chefin de Echan Málaga De vacasons Entonces no la quiero molestar mucho Le voy a mandar los minutos Para que lo tenga ahí guardado en Whatsapp Y ya cuando ella pueda que lo vea Porque hasta el domingo no vuelve a casa O sea que... Es verdad Marta hasta el domingo no vuelve a casa O sea que hasta el domingo no va a editar No, hasta el lunes como muy pronto Claro, veis Es que Marta vuelve el domingo por la noche a casa Y ella lo podrá editar Pues a lo largo de la semana que viene Pero yo en la semana que viene Estoy disponible hasta el miércoles Entonces, si todavía no ha dado Porque yo a Marta le doy una semana de tiempo Desde que le subo el vídeo No le puedo exigir Sobre todo sabiendo que hasta el fin de semana Que me lo tengan tres días Que soy yo la reina de Saba Entonces, probablemente no dé tiempo A dejarlo subido De ahí que el domingo 15 no vaya a haber vídeo El 11, el domingo... Perdón, el domingo 8 Que yo ya estaré en el crucero Si hay vídeo porque es el 11 Que ya me lo he editado Ya está subido y todo Es uno de esos que estuve haciendo Antes de ayer que no grabé vlog Estuve haciendo la miniatura y todo el rollo Pero el 12 Va a haber que coger carrerilla Ese domingo 15 ¿Vais? Vale, esto ya se ha subido A puto flipar Madre mía Es que lo mono que es este niño Que le cogí ¿A dónde estás? ¿Y la coro así? Madre mía Bueno, voy a volver al ordenador Hacer cositas Que por cierto Esto no lo voy a grabar Porque voy a sacar Luz Voy a sacar las facturas Para la gestora Que hay que hacerla trimestral Y pues no lo voy a grabar Como entenderás 346 minutos más tarde Bueno, bueno, bueno ¿Quién acaba de terminar El guión del cuarto vivicidio? No os voy a decir ¿Qué es esto? Nada No os voy a decir ¿Qué caso va a ser? No digo Absolutamente Nada Mañana lo grabo Y lo edito Joder Me voy Con Cuatro Mimicidios Hechos Seis vídeos Del canal Madre mía No se puede Ahora te cuento Cuál es el Es que la marida Siempre me pregunta Cuáles son los títulos Que le gustan mucho Los títulos Que le pongo a los episodios Ella Hasta la mera Es una fantasía ¿Quieres que te diga El título del cuarto programa? Venga Lo digo al blog también Honrarás a tu padre Y a tu madre Ojito Ojete Cuidado Bueno pues vamos a echar un tardeo Que ahora es las 8 de la tarde Ya hemos hecho las gestiones Las facturas La gestoría El trimestral El 90 day fiancé El guión ¿Ya está? ¿El guión también? Si lo he terminado Así mañana Uy Ya tú ya estás con la cervecita Pues vamos a ponerle uno Y me cuentas que tal tu día Lo que viene siendo un viernes normal De tranquileo Ea Que ya está bien de trabajar Que bastante bien de trabajar Vamos a trabajar Con el puñetero fin de semana Uy Se ha extraído un patateo Y una cosa ¡Gracias! A ver que me despida de vosotros Que ya estábamos empezando a cenar Estoy salivando Y vamos a ver una peli Que por cierto Me dice la marina Digo me voy a despedir Y me dice Ayer no te despediste de ellos Es verdad No me acuerdo No sé Es que ayer volvíamos del centro Teníamos transportín lista para ver En el pendrive Pero no sé por qué la tele No bueno No sabemos por qué la tele No lo está leyendo Así que vamos a ver otra cosa Y le digo la marida La película de Viven Yo no sé si la he visto entera alguna vez La del accidente aéreo en Chile Y le digo La vemos Y me dice Uy es que verla para cenar Y digo claro Porque como transportín Es tan agradable Que vale que no la ha visto Pero se puede hacer una idea Tarín Marín De por dónde va Por cierto ¿Te gustó la de Verónica? Vale Uy Verónica La huérfana Ah uy Natalia Bueno sí Por ahí van los tiros Es que es muy fuerte el asunto Porque no te extraña nada Que hayas estado hasta Hace muy poco Pensando que era el caso De Natalia Grace Porque es que es muy 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 similar Claro no solo que sea similar Sino lo que te decía antes A ver yo vi la película De la huérfana Cuando salió en 2009 Y a los X meses En el mismo año Saltó la noticia De Natalia Grace Y yo pensé Ah pues no le preste atención Por eso Porque dije Ah pues será la historia La que está basada la película Que estarán ya con el juicio Lo que sea Y por eso yo pensé Que era el caso de eso Que fue ¿Qué te pareció la peli? Está guapa Está guapa Yo me puse de los nervios Que le ha matado a esa niña Bueno que no era niña No puedes leer Que no Ahí Bueno si habéis visto El caso de Natalia Grace Ah por cierto Y otra cosa que nos hemos visto Estos días Estaba en Netflix Lo de Jill Dundon ¿Verdad? Dando Dando ¿Quién mató? Sí ¿Quién asesinó a Jill Dando? Era una presentadora De la BBC muy conocida En Inglaterra Que le pegaron un tiro A la puerta de su casa Y 24 días después Se siga sin saber ¿Quién fue? Porque tuvieron uno Lo condenaron Estuvo 8 años en la cárcel Y luego resulta que no fue ¿Has dicho 24 años O 24 días? He dicho años yo creo ¿Quién llevara razón? Vamos a tener que ver La foto finish Y 24 días después Así que nada Nos hemos pedido Un udon Un yakisoba Que rico el udon Unas riozas Muy rico Y vamos a ver Si seleccionamos una peli Por cierto He ganado las cartas Ha sido una humillación No tenía que decir Estaba que me has pegado Una pedazo de parida Ha sido una humillación extrema Y nada Y ahora vamos a la ñampiña Y a elegir una peli Y ya está Buena noche Hasta mañana ¿No dices buenas noches tú ahora? Sí, claro Buenas noches Madre mía Es que si vierais Como tengo la cámara puesta La madre que me parió Y tengo un trípode de mano por ahí Buenos días ¿Qué tal estáis? Ayer al final No vimos Transporting Ni ¿Cuál era la otra Que queríamos ver? Bueno Transporting Porque no pudimos Y dijimos que íbamos a ver otra Pero al final no la vimos Nos pusimos Porque en el canal de historia Los martes de septiembre Han estado haciendo Un especial De Pompeya Y la anticipación Y la anticipación Nos está matando Entonces nos habíamos visto Los dos primeros Que eran partes Como más arqueológicas De la ciudad Y el tercero No lo vimos Porque era el carro de Pompeya Era como un documental Específicamente De una cuadriga O algo así Que encontraron En Pompeya Y el de ayer Bueno, perdón El de esta semana El del martes No lo vimos Porque fue el cumpleaños De mi hermano Estábamos en su casa Y era un especial De Dan Brown Que es un arqueólogo Inglés Arqueólogo O historiador No lo tengo muy claro Ahora mismo la verdad Pero bueno Y era un especial De Pompeya con él Así que Eso es lo que nos vimos Al final Porque es el que nos quedaba Y tenemos muchas 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 ganas De estar ya En Pompeya Nos hemos descargado ya Cuando hicimos el check-in Viajamos con MSC Cruceros Por cierto Lo voy a decir aquí en el blog Y lo diré también En stories Porque estoy pensando Que al final No voy a grabar El viaje O sea Lo voy a documentar Todo muy bien Y a enseñar mucho y tal Pero lo voy a hacer En Instagram Paso de grabar Porque significa Usar el teléfono Llevar también la cámara No quiero ir Porque tenemos contratadas Un montón de excursiones Cargada Más de lo necesario Y llevar la cámara Baterías Y una powerbank Para el móvil Innecesario Así que Lo recogeré en Instagram Y ahí Estará todo Muy bien puesto Y que eso está diciendo Ah Vale El disclaimer Que todo 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 Lo del crucero Lo hemos pagado Nosotras O sea O sea Que Cosa que recomiende Cosa Que guste Cosa Yo que sé Que a lo mejor A otra gente No le haya gustado Y a mí me guste Yo que sé A lo mejor me estoy anticipando Demasiado No lo sé Entonces En un futuro Cuando estemos allí Y estáis viendo Los stories Y bla 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 Si algo me gusta No me gusta No sé qué Todo ha salido De nuestro dinero Bien sea El propio crucero O algo del crucero O alguna de las excursiones O lo que sea Hay que dar el disclaimer Ya lo diré también En En Instagram Porque Os conté el otro día Que alguien me había pasado Los stories de Stacy La de mujeres y hombres Y viceversa Y había estado No en el mismo camarote Pero creo que sí Era el mismo barco Desde luego Era el mismo recorrido Nosotras Vamos En el MSC World Europa Que es uno nuevo Que durante El mundial De De Qatar Estuvo Allí En el puerto De Qatar Actuando como hotel Y una vez Que terminó El mundial Zarpo Así que nada Eso lo voy diciendo ya Para que quede constancia Y ahora Me estoy dando un poquito De chapa y pintura Para grabar El haul Que de esa ropa No sé si me llevaría Algo al viaje Estoy muy Uy sí Ya me he echado polvo aquí Estoy tonta Estoy muy indecisa Con la ropa Que llevar en el viaje Porque no sé A ver tiempo Me imagino que hará buen tiempo Es el sur del Mediterráneo Malo será Que nos haga Yo que sé Bueno mira como está Nueva York Ahora mismo Pero Nunca se sabe Lo mismo no pilla Una dana por ahí Pero tenemos excursiones Unas que son más de andar Otras que Entonces No sé Aparte De La ropa Que te recomiendan Dentro de la app De MSC Hay una cena Con el capitán Que hay que ir de gala Todo esto Opcional Si quieren pases Y si no No Claro Nosotras además Que hemos pillado El pack Aurea Que se llama Tenemos Desayuno en la habitación Gratis Room service Gratis Bueno gratis Gratis Previo pago Claro Gratis Una vez subida ya Al barco Madre mía Una vez en Twitter No sé de qué estábamos hablando De la sanidad Y O sé A referirme a la sanidad española Como gratis Madre mía La gente es que de verdad Cuando no quiere entender Hacen lo que sea Por no querer entenderte Ay que contenta estoy Con la nueva temporada De vivicidios Muy contenta Muy contenta Con el feedback Recibido hasta el momento Muy contenta Tenía muchas ganas ya De que llegara Ah bueno Tengo que aprovechar ya Que estoy maquillada Y grabar las piezas de redes Del 3 y el 4 No me acordaba Que hay mucha gente Que se confunde Claro Yo entiendo que es confuso Porque yo subo Reels Y tiktoks O sea Claro En vídeo Promocionando Pues cada episodio Del podcast Claro Y eso lleva a la gente A la confusión De que el podcast Es en vídeo Y el podcast No es en vídeo Es audio Es un podcast Al uso De los de toda la vida Bueno Me voy a terminar De maquillar Y nos vemos en un rato Pero ¿Cómo voy a grabar Yo el haul Si está el nene En su cama? Yo no puedo Desahuciar A este nene Para grabar un haul Uy Me vas a dejar grabar Te puedo llevar al salón Es que tengo que trabajar aquí Lo siento Ya sé que es tu riquicón Es tu habitación Ya lo sé Me perdonas Me he puesto una diadema Que tenía por ahí guardada Porque como tenía una marca En el pelo De haberlo llevado Con pinza Con coleta Y tal Mira que bien No pega nada Con la ropa del haul Porque es casi todo Bueno no todo Pero hay muchas cosas Deportivas Y no pega mucho Pero ¿Y el maquillaje Que tal? Bella No me ha quedado otra Que desahuciar al nene Necesito Necesito El sitio Necesito Muy rincón Y aquí estamos ya Listos A ver si sale Ahí está Listos para empezar a grabar Os veo después del haul 346 minutos más tarde Bueno pues he acabado De terminar de grabar el haul Estoy Eh Sudando Mira que asco Como un pollo Voy a guardar La ropa Aquí tengo las otras prendas Que me he ido Quitando Voy a recoger esto Eso Y vamos a comer Me voy a recoger el pelo Porque me suda la cabeza Que asco tío Voy a devolver La cama de Avelina A su sitio Para que no se enfade conmigo Que es muy tiquimiquis El de su habitación Para que pueda venir A echar la sista Hola hola Que tal estáis Que hace un rato Que no os digo nada Pues es que Nos hemos puesto ahí Con la comida La sobremesa Y Voy a cambiar el calendario Esto es como el 90% De mi día Ir actualizando Lo que iba a hacer Pero al final no he hecho Ah Y lo que voy a hacer Es Vale Esto si lo he grabado Es que al final Me he liado con el haul He terminado súper tarde Hemos comido Súper tarde En plan Cuatro y media Cinco menos veinte A ver Ahí está Y La marida está de guardia Y le ha entrado una llamada Digo pues no me voy a poner Con un homicidio O sea Entonces Lo que voy a hacer Es Aparte Es que tengo que grabar Las piezas de redes Del tercer y el cuarto Mimicidios Y tengo el pelo ya Hecho un asco Entre el sudor de esta mañana La laca La peluquería No sé qué Y se me estaba olvidando Que esta semana Antes del miércoles O el miércoles por la mañana Más tardar Tenemos que llevar Avelino a la peluquería Y lavar todas sus cosas Para llevarle a casa de mi hermano Y que esté todo limpito Y tal Mi hermano no tiene animales Y no le gustan mucho Y es muy tiqui-miqui Con la limpieza El olor Bla, bla, bla No sé qué Entonces como los perros Huelen a perro Que es lo que tienen Que huelen a perro Pues hay que lavarle Todas sus cosas Pero el miércoles He visto que me lo he dejado Completamente A ver Ay El blog es para el jueves De 12 Mientras estoy en el crucero O sea que si lo tengo que terminar Y si pongo Blogtubre 1 O haul ¿Qué pongo antes? ¿El blog o el haul? No lo sé Porque el haul Lo iba a editar Muchísimo más rápido Que el blog De hecho me tengo que sacar ¿Qué cerca estáis? No Le tengo que sacar Los clips del móvil También Y Ah, de la cámara Que estoy usando Qué jaleo Pues vamos a darle un poco a esto Vaya sábado Bueno Se me estaba clavando El pendiente Y la oreja Son las 12 de la noche Bueno Las 12 exactamente no Las 23 No me va a enfocar ¿Verdad? 23.53 Ya está bien Y solo he editado Solo Los tres primeros días De la semana Del blog Y ya es una hora y media Es que estoy por Dejarlo Aquí Y Y con el resto De la semana Hacer otro día Porque es que vamos En fin Lo sé yo Lo sé yo Ya está Ya está Bien por hoy Mañana por la mañana Déjame que miro el calendario ¿Quién me está hablando? Ay es que yo Mi hermano hoy Que fue su cumpleaños El martes Y mi cuñada Le ha regalado Concurso 10 bandas sonoras Y mi cuñada Le ha regalado Un concierto De una orquesta De bandas sonoras De estas De Hollywood Que nosotras fuimos Hace No sé si fue este año El año pasado No sé Pero fuimos Voy a cambiar esto Madre mía Y yo tenía calculado Que iba a terminar Un buen rato Mañana por la mañana Porque a la marida Le toca esta noche Guardia Está teletrabajando Entonces Yo mañana por la mañana Hasta que ella se levante No puedo hacer ruido Como no puedo hacer ruido ¿Qué voy a hacer? Editar Efectivamente Ahí está Así que yo creo Que este vlog Va a terminar Mañana por la mañana Porque mira Mañana por la mañana Tengo que editar el vlog O sea Es que esto más que un vlog O sea Esta en mi vida Ver y actualizar Constantemente Es que os lo enseñaría Bueno pero es que tengo Nombres por ahí Que no quiero que veáis Pero The fuck Este puto Google Calendar A mí me va a volver Loca Loca Me va a volver Mañana Terminaré de editar el vlog Son las 12 de la noche Yo Chapo campamento No quiero saber nada más de esto Enough is enough Y Que por cierto ¿Cómo hablo? Hay trozos del vlog Que estoy Ra 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 Te puedes callar Un poquito bonita Madre mía Claro que si me hablo yo Me callo yo Menudo vlog Y vais a ver Bueno pues mañana Mientras la María Esté durmiendo Editar el Terminaré de editar Vlogtubre Que este se va A Es el vídeo Del jueves 12 Vale Luego cuando se levante Grabaré 90 de fiancé 12 Luego Mimicidios 4 Y luego por la tarde Editar Mimicidios 4 Todo sea Es que me estoy enervando Que para mí los fines de semana No me gusta nada El bote este del Mercadona De verdad Es que no me gusta nada A mí los fines de semana Me gusta Desconectar ¿Qué quieres que te diga? Pues salir a calle Dar una vuelta Irme a dar un Paseo con Amelino Una merienda En una terraza Me voy Hasta luego Una merienda En una terraza Tumbarme en el sofá A jugar al Everdream Valley No os lo recomiendo En absoluto Porque va como el culo Y tiene más bugs Y errores Que la hostia Así que No os lo recomiendo Por lo menos Para la Switch Sé que En otras consolas Y en otras plataformas Funciona bien Pero en la Switch No Así que No he dicho nada Del Everdream Valley Y nada Y estar tranquilita Así que Tener que estar Desde por la mañana Hasta por la tarde Hija mía Dándole por la tarde Las 12 de la noche Que tarde Ojalá Fuera por la tarde Eso significaría La yard Que si llego Eso significaría Ahí Me tengo que poner Lo voy a poner ya Porque si no Estas son las típicas cosas Que se te olvidan Que tengo que grabar Las piezas de redes Del Mimicidios 3 y 4 Ala Un hueco Que tenía ahí Una hora La mierda La mañana Ya no puedo Y yo me quería Duchar ahora Bueno cuadrilla Os dejo Feliz sábado Por la noche Me voy a maquillar Es que estáis encima Del espejo Y me resulta Un inconveniente Mañana Nos vemos Y cerramos vlog Esto es más largo Que un día sin pan Buenas noches Buenos días cuadrilla Feliz domingo ¿Qué tal estáis? Yo aquí estoy preparando Ya El Las cositas Para grabar el podcast Uy me dejé el micrófono Encendido Pero bueno No está enchufado Así que da igual Que Voy a cerrar ya el vlog Porque hoy realmente Bueno os preguntaréis ¿Qué haces circa? ¿Qué eres una circa? Pues que Me he lavado el pelo Y me lo estoy rizando Y yo para rizarme el pelo Me hago así con espuma Y me lo dejo así Enganchado Con pinzas Un rato Y luego ya le doy Con el difusor Para que agarre bien Ahí la onda Ya tú sabes Y No voy a cerrar Porque es que ¿Qué os digo hoy? Ay voy a grabar Ay voy a editar Chica Kansas Kansas Que es Y por eso Mi vecino de abajo No socia Kansas Que es parte Del estado de Arkansas Que no había terminado Yo mi exposición Y Y ya estaría Esta semana El próximo Mimicidios No sé cuándo va a ser Porque Lunes, martes, miércoles Estamos todavía Aquí en casa Bueno, no nos hemos ido A vacaciones aún Pero Ya os he contado Cómo van a ser Entonces Uy, la batería Es verdad que se estaba Hablando ayer Entonces para tres días Lo mismo Porque viendo lo que está Durando este primero Cualquier cosa Vale En fin, cuadrilla Este de momento Lo vamos a dejar aquí El crucero En Instagram Seguidme en las redes sociales Y ahí lo veis todo Que yo lo voy a compartir Muy bien Me voy a esmerar Voy a ser la bordeta Del crucero Y nada más Nos vemos en el siguiente Vídeo, blog Se vienen Halls Por el octubre Ninety Day Fiance Está Hard Y en Podimo Los mimicidios Todos los viernes Os leo todo abajo Redes sociales Como os he dicho Y nos vemos en el siguiente Vídeo, cuadrilla Un besito muy fuerte Agur ¡Gah!